Hola amigos, bienvenidos a un episodio más. Vamos esta vez a saber el testimonio de conversión de Suhey, que Suhey nos tiene una historia de verdad que va a traer a muchas vocaciones, ya que, bueno, en mi peregrinar he ido encontrando distintas vocaciones. También es importante informarnos sobre cada una de ellas para saber cuál elegir. Los testimonios nos dan luz en ese camino de oscuridad que a veces no sabemos para dónde es. Así que, bueno, Suhey, te agradezco mucho que nos recibas y que para mayor gloria de Dios compartas parte de tu intimidad y de tu amor a Dios. Gracias a ti, Monse. Estoy muy honrada con la invitación que nos hiciste. Muchas gracias. Y bueno, para consagrar al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús este programa y claramente que proteger todo, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Claro que sí, Monse. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu Jesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris, et Filii, Espíritu Sancti. Amén. Y bueno, cubrimos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo toda la transmisión, el video y a los que lo miran. Esperamos. Nuestra Virgen Santísima infunde en sus corazones todas nuestras palabras y el Espíritu Santo pues nos ilumine también y nos recuerde todo lo que tenemos que transmitir de este gran testimonio, ¿verdad? Así es, que es para la gloria de Dios. Ahora sí que acepté la invitación porque yo creo que es el momento y nunca he hablado de mi testimonio de conversión, pero en esta ocasión creo y considero que el Espíritu Santo ha tenido a bien que sea el momento. Entonces precisamente le vamos a dejar gran parte a Él que disponga y al Inmaculado Corazón de María. Excelente. Pues ven Espíritu Santo. Ayúdanos. Bueno, cuéntanos primero, para irte conociendo, la parte de tu infancia, cómo fue, tus papás si son o no católicos, algunos hechos que hayan marcado esa parte de tu infancia. Claro. Bueno, para empezar, me presento un poquito. Mi nombre es Ugei Romelia Moracruz. Yo nací un 14 de septiembre de 1985, cerca del terremoto de la Ciudad de México, ¿no? Mi mamá siempre expresa por ahí como que dices que como castó un terremoto cuando naciste. Pero bueno, creo que es una parte muy importante que sí me gustaría exponer porque el parto de mi mamá fue muy complicado, fue muy, muy complicado. Yo estaba para nacer a un posible 12, 12 de septiembre. A mi mamá se le rompe la fuente. Esto es una cuestión pues que se me hace interesante porque, bueno, en compañía de mis directores espirituales y bueno, ya en relación a también el significado de mi nombre, el día en que nací, ¿no? O sea, el 14 es el día de la exaltación de la Santa Cruz. Entonces mi mamá se le rompe la fuente un 12, más o menos, ¿no? Entonces tardé en nacer más o menos de dos a casi tres días. Duré sin líquido en la pancita de mi mamá. Entonces muchos médicos actualmente me han dicho es que eso es imposible, ¿no? Porque nosotros tenemos tantas horas para sacar un bebé y que no tenga un daño o precisamente salvar esta vida porque un bebé pues no dura más que cierto tiempo dentro de la placenta, ¿no? Pero pues imagínense, ¿no? Ya sin líquido y sin nada, este, o sea, es meramente yo lo veo como la mano de Dios ahí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Dios dispuso que fuera no el 12 sino el 14, 14 que es precisamente la exaltación de la Santa Cruz y pues mi apellido es Cruz y la Cruz la traigo por donde quiera, ¿verdad? Entonces, en cuestión de mi infancia, bueno, posteriormente a ello, mi vida yo la recuerdo de niña casi siempre en hospitales, ¿no? A raíz posiblemente de estas complicaciones del parto es desde muy pequeña yo sufrí de dolores de cabeza, desde muy, muy chiquita. Entonces también un caso un poco complicado para los médicos porque decían a qué se deben, ¿no? Entonces, este, recuerdo esos datos de mi infancia como siempre en hospitales tratando de diagnosticar mi caso, cosa que nunca se logró de alguna forma, algo en concreto, ¿no? Y, este, ya después de ahí, bueno, yo tengo, empiezo a tener como el recuerdo de una tía que, que, bueno, mis papás tienen, por supuesto, es un matrimonio que se casó a la iglesia, que a mí siempre me acercaron a los sacramentos, ¿sí? Y tenemos también, bueno, en paz descanse, una tía que apenas hace como dos años, que era una grande amiga, aparte de ser mi tía, era religiosa. Entonces, yo con ella desde muy chiquita me iba de misiones. Ella estaba en aquel entonces en una comunidad religiosa que apenas iniciaba, que eran los misioneros servidores de la palabra. Entonces, ella misionaba aquí en Guadalajara y yo casi siempre andaba con ella en algunas partes haciendo misión. De ahí yo recuerdo quizás muy vagamente haber dicho en mi interior, ¿no? Este, me gustaría ser como mi tía, pera, ¿no? Entonces, bueno, eso no se vino a dar, sino hasta los muchos años, tal vez. Pero, este, bueno, sí venimos de una familia religiosa, de alguna forma, ¿no? Mi mamá tiene un primo, hermano, que es sacerdote también de la diócesis de aquí de San Juan de los Lagos, ¿no? Entonces, este, sí traemos por allá un poquito esta parte, ¿no? Pero, bueno, llega un momento en donde todo esto se olvida, ¿no? Cuando no se practica o cuando, este, no se lleva la fe como debe de ser, pues se va olvidando, se va dejando, ¿no? Otro de los recuerdos que tengo también de niña son dos etapas, ¿no? La primera que fue cuando me preparé para la primera comunión. Creo que estos dos momentos para mí fueron muy importantes, la primera comunión y la confirmación, porque ahí fue donde yo me di cuenta que había realmente algo más, y por convicción, o sea, porque realmente yo acudí a prepararme para la primera comunión, ¿sí? Este, mis papás sí me enviaban a la doctrina, pero realmente yo tenía convicción cuando estaba chiquita, iba, y como me quedaba muy cerca de mi casa, el templo era atravesando la calle, entonces yo iba al templo, solita, ¿no? O sea, solita yo me iba y, este, y me preparaba para la primera comunión. Ya mis papás, pues, recibí el apoyo de lo que es, este, la, ya la preparación, el examen y todo esto, ¿no? Pero tengo una frase muy grabada, desde muy chiquita, que eso entró en mi corazón y está ahí como es una voz viva. Antes de hacer mi primera comunión, no sé por qué se me grabó este versículo, es como si algo adentro me dijera, ¿no? Y me decía, yo soy el pan bajado del cielo, ¿sí? O sea, digo, para la edad que yo tenía, no tenía mucha capacidad de retención, y aparte, pero fue como que se grabó, y decía, el que coma de mi carne y beba de mi sangre, vivirá para siempre. Entonces, cuando yo escuchaba esto en mi corazón, yo recuerdo que estaba, no sé, tenía ocho o nueve años cuando hice la primera comunión, pero una de las cosas era que yo decía, yo siempre voy a comulgar, porque lo tomé literal, estás niño, ¿no? Entonces, tomas la palabra literal y yo decía, yo quiero vivir para siempre, o sea, para siempre. Pero ese para siempre, yo lo creía que era con mis papás, con mis seres queridos, yo quería ser inmortal. Claro. O sea, lo tomé de manera literal, pero claro que hay un contexto espiritual detrás de eso, o sea, porque también es literal en la parte espiritual, que somos almas eternas, ¿no? Almas inmortales. Entonces, esa fue la parte de mi primera comunión, pero ya en mi confirmación, la primera vez que yo experimenté algo, o sea, que yo por primera vez, de manera sensible, sentí algo, fue cuando el obispo impuso sus manos sobre mi cabeza, este, y bueno, selló esa confirmación. Yo recuerdo que sentí algo, o sea, como si una fuerza haya entrado dentro de mí, y sentí, o sea, bueno, en aquel entonces, como yo no conocía para nada la vida espiritual, yo decía, ay, qué bonito se siente, ¿no? O sea, que es una sensación hermosa. Yo les preguntaba a mis demás compañeritos, digo, yo hice la confirmación, la mayoría de mis compañeros que hicieron confirmación estaban muy grandes, yo era la más chiquita, ¿no? Porque también tuve esa convicción de ir a prepararme para la confirmación. Entonces, entré en un grupo de puros jóvenes ya grandes, y pues yo era la más chiquita y era así como, oigan, ¿ustedes sintieron cuando...? Y pues todos me decían, no, ajá, bueno, pues sí se siente bonito, ¿no? Porque yo, pero ¿no sintieron así como un calor, como una fuerza que entró? No. Entonces ya después yo lo tomé como que, ay, bueno, dije, pues, o sea, fue pasajero, ¿no? Pero, bueno, yo sentí eso, ¿no? Esas son las partes que marcaron mi infancia, ¿sí? Y sobre todo también mi abuelita materna, porque ella era una mujer muy piadosa, ¿no? De ella recibir las lecciones, por ejemplo, de las prácticas piadosas, como, válgame la redundancia, pero, por ejemplo, mi abuelita era de la adoración, ella me llevaba la adoración una hora, para un niño una hora de adoración, o sea, ¿qué voy a hacer ahí, no? Pero me acuerdo que, bueno, antes uno tenía mucho respeto por la gente mayor, entonces, este, mi abuelita me dice, te vas a estar aquí sentadita, quieta, calladita, no puedes estar hablando. Entonces esas lecciones son muy importantes que ahora yo veo que están muy ausentes, en la actualidad y en nuestros tiempos están muy ausentes esas cosas, ¿no? Y antes nos enseñaban, este, a comportarnos en los lugares sagrados. Entonces, pues sí, o sea, quedaba inmóvil, este, quieta una hora, ¿sí? Pero yo decía, está bien, o sea, yo sabía que era Diosito, porque así era como, estás aquí con Diosito, y yo sí, pero yo no veía nada. Entonces, tenía también la práctica de, de entrar desde el templo, o sea, desde la entrada del templo hasta el presbiterio de rodillas, ¿no? ¡Guau, qué bonito! Y el piso del templo donde yo iba de niño, pues era muy burdo, estaba burdo, o sea, era rasposo, ¿no? No estaba pulido el piso, y era muy burdo, de cemento y de todo. Entonces, yo la acompañaba a medio templo, y después me hacía que mi cara de a medio templo hacia adelante, y yo iba, o sea, raspándome las rodillas, ¿no? Ya después, este, era desde el inicio hasta el presbiterio, este, ese tipo de, o sea, de acontecimientos los tengo muy grabados, ¿no? Sí. Nos enseñaba cómo comportarnos en la Santa Misa. ¡Guau! Era, no volteen para atrás, no crucen los pies, este, escucha, cállense, no hablen, contesten a lo que el padre, y nos, nos desea al oído lo que teníamos que contestar. O sea, ese tipo de lecciones, que claro que también mis papás lo hicieron, pero yo creo que las abuelitas como que tienen más este tiempo, ¿no? De siempre como, ajá, de la formación cristiana. Sí. Entonces, así fue como crecí, realmente sí crecí en un matrimonio cristiano, en un núcleo familiar cristiano, pero bueno, lamentablemente se me olvidó. ¡Ay! ¿Cómo fue? A ver, entonces pasaste una infancia muy bonita, muy piadosa, bien dirigida, y después, bueno, llegaste a la adolescencia, allí, ¿qué pasó en la adolescencia? ¿Caiste en algún exceso? ¿Te alejaste de Dios? ¿Cómo fue? Yo creo que en la adolescencia pasa bastante el tema de las amistades, ¿no? Quieres encajar en un círculo que a veces no es el tuyo, ¿no? O sea, la mayoría de mis amigos a los cuales respeto y los recuerdo con mucho cariño, o sea, porque yo creo que para todos siempre va a ser un proceso diferente, respeto y los quiero y los recuerdo con mucho cariño. Pero, este, creo que a veces el ambiente de las amistades nos envuelve, ¿no? Y para nosotros que venimos de un núcleo familiar, de alguna manera, este, con ya un poquito de, pues, de cuestiones cristianas, entrar en el mundo, ¿sí? O salir de casa e ir al mundo, o sea, es totalmente diferente. Entonces, yo empecé a ver cosas que yo decía, creo que estas son exageraciones, o cosas que empecé a tomar con mucha ligereza. Entonces, me fui envolviendo en el núcleo de amistades. A mí me gustaba mucho bailar, muchísimo. Entonces, yo toda la semana, casi toda la semana, excepto quizás un día por semana, que no bailaba, ¿no? Entonces, iba de fiesta en fiesta, de disco en disco, buscando siempre donde bailar. Gracias a Dios, nunca adopté ningún tipo de vicio, ¿sí? Ni cigarro, ni alcohol, ni nada, ¿no? Pero mi vicio era bailar, ¿no? Entonces, eso me fue alejando de las prácticas cristianas, de alguna manera. ¿Por qué? Porque el ambiente también que se hace a donde tú vas a las fiestas, a los bailes y todo, pues, es muy diferente. Entonces, este, pues, creo que ahí empezaron ya las fallas y las negligencias con mi vida espiritual, porque precisamente me entregué, o sea, me entregué a vivir esos momentos con las amistades. Entonces, empecé por no ir a misa los domingos. Entonces, mis papás, este, me castigaban, ¿no? Me decían, si no vas a la misa, este, ya no vas a salir. Entonces, yo con tal de que me dejaran salir, yo iba y me quedaba en la parte de atrás. Pero era así como que, ¿a qué hora se acaba esto? ¿Sí? Era así como, entraba en mí como un fastidio, una imponencia de decir, es que ¿para qué me obligan a ir? O sea, empecé a pensar ya como toda la juventud, ¿no? O sea, ahora sí que, ¿por qué te obligan a ir si no quieres ir? Y, este, aparte de esta cuestión de Dios, me empecé a cuestionar, ¿no? Es decir, ¿realmente existirá Dios? O son cosas que te van imponiendo y con esas vas creciendo. ¿Sí? Entonces, se empieza a ver como el aborrecimiento. Y más cuando, pues, tus papás, que gracias a Dios, yo lo digo, gracias a Dios, mis papás fueron así, fueron tajantes. O sea, lo agradezco mucho porque yo creo que si no haya sido por esos amenazas, aunque hayan sido castigos y en su momento lo hayan cumplido, yo creo que si un papá se retrae ante esta cuestión, yo creo que lo mejor que le puede dejar un papá a un hijo es a Dios. No es ni la profesión, no es absolutamente nada material en ningún ámbito. O sea, si tú le dejas como papá a un hijo a Dios, le dejas todo. Sí. Absolutamente todo, ¿no? Y tengo mi carrera, pero no lo es todo en mi vida, ¿no? Sí. Sin embargo, yo creo que en eso los papás deben de ser muy firmes. Muy firmes con los hijos. Porque en su momento me fastidió. Sí. Sí me fastidió. O sea, fui un adolescente rebelde de mis hermanos. He sido siempre la más rebelde de todos mis hermanos. O sea, mis hermanos realmente han sido siempre muy tranquilos, muy obedientes a mis papás, muy... Siempre, ¿no? Pero yo fui como la más rebelde, la que más salió, la que más problemas dio, ¿no? Entonces yo agradezco que mis papás no hayan dado un paso atrás en ese sentido. Sí. Entonces fue así como me fui olvidando de Dios, Monse. O sea, lo fui dejando a un lado, me empezó a estorbar. Y también las amistades, o sea, te aplauden si usas minifaldas, si bebes, si fumas. Hagas lo que hagas, mundano es, venga, 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 pero cuando empiezas a voltear los ojos a Dios, es un ataque. Claro. Y es vergonzoso porque luego te señalan como que, oh, sí, la santa, ¿no? Y dices, oh, no, sí, sí, es cierto. No, no soy. Y por encajar, rechazas, ¿no? Claro. Demuestran lo contrario, lo contrario, es decir, nada que me vayan a identificar con Dios o con el templo. Digo, porque esas son las palabras a veces absurdas, ¿no? Sí. Entonces, sí, evidentemente. Y no caíste en alguna práctica de la nueva era o lo clásico de la adolescencia que son los horóscopos, esas cosas que ofenden a Dios. Sí las visitaba, los horóscopos, pero era como una parte, o sea, no era algo cotidiano para mí, o sea, no fue muy común eso. Pero sí llegué a, sí como que la curiosidad, ¿no? De ver, ay, qué signo soy y qué dice ahora mi signo, ¿no? En algún momento. ¿Y alguna otra práctica no? Y en la juventud, ya, esto ya es posterior a, este, porque, bueno, yo creo que, no sé si podemos ahondar ya en el tema de cómo realmente me perdí. Ah, como gustes. Porque hubo un momento donde definitivamente me perdí, este, ahí sí hubo prácticas, por ejemplo, de Reiki, este, lo cual, híjole, pues bueno, fue, ahorita cuento un poquito más esa parte, ¿no? Pero bueno, yo después de mi adolescencia entré muy chica en el noviazgo, ¿no? Y casi siempre me seguían hombres más grandes, ¿sí? Entonces, se da por ahí que empiezo en el tema de los novios y todo esto, pues obviamente mi primer novio era cristiano. Era mucho más grande que yo, era cristiano. Y él, este, bueno, cuando comentábamos un poco acerca de su, de sus prácticas que ellos hacían, él me hablaba de la cruz, ¿no? Y me decía, es que nosotros no estamos de acuerdo en eso de la cruz. Ah, o sea, era protestante. Era protestante. Era cristiano, era protestante, ¿no? Entonces, decía, como ese sí, dice, nosotros no portamos ni cruces, ni, ni adoramos la cruz, ni mucho menos. Entonces, o sea, la cruz, este, es algo que, que pues para nosotros como que no, o sea, es Jesús ya resucitó y, y se me quedó grabado eso, ¿no? Y dije, sí, es cierto. O sea, dije, ¿cómo, cómo la, la cruz se da? ¿Para qué la cruz? O sea, cosa que yo había nacido con cruz. Entonces, viene este proceso, este, para mí que yo dije, sí, es cierto, adiós cruz. O sea, entonces, se me quedó por muchos años grabado eso. Y cuando yo veía un, un crucifijo o algo así, este, para aportarlo incluso, no. O sea, era para mí como, no, esto no. O sea, porque sí es cierto, Jesús ya resucitó, la cruz no. ¿Sí? ¡Wow! Entonces, yo empecé a ver los crucifijos también de los templos y decía, ¿por qué de verdad los tienen? Esto no es, pues sí, no es normal, es como sádico, es como, o sea, yo empecé. ¡Wow! Con cantidad de pensamientos erróneos. Entró esa contaminación. Entró esa contaminación. Bueno, después, bueno, viene ya aquí el proceso más duro de mi vida, en el que yo puedo decir que sé lo que es morir, o sea, morir, completamente morir, y este, y vivir de nuevo, ¿no? O sea, yo experimenté la muerte a través del, del pecado mortal, la experimenté completamente, ¿no? Agradezco mucho a Dios que nunca pensé en quitarme la vida, pero realmente mis palabras eran, ¿esto es todo lo que hay? O sea, ¿a qué vienes a la vida? ¿A qué vienes a vivir? ¿A qué vienes a este mundo? Entonces, este, bueno, tuve un novio, este, con el cual duré nueve años, fueron nueve años de relación con esta persona, y este, bueno, fue una relación que, válgame, o sea, me perdí completamente, ¿no? O sea, dejé de ser lo que era completamente, este, yo en ese tiempo estaba enamorado de un joven que me hablaba de Dios, o sea, me hablaba de Dios, y yo decía, qué raro, un hombre que te hable de Dios, y esto, ¿no? Entonces, yo en el tiempo en que lo encontré a él, estaba muy enamorado de este joven, cuando llega esta otra persona, y, y se empieza, o sea, me empieza a conocer, nos empezamos a conocer, y, este, y bueno, se empieza a dar un noviazgo, yo no estaba muy convencida. O sea, llegó el, el de nueve años, llegó cuando tú estabas enamorada de un chico que hablaba de Dios, y ese sí era católico. Exactamente, sí. Ah, o sea, llegó el demonio a tentarte, para sacarte de ese camino. Bueno, no lo quisiera mencionar como tanto, sí, ¿verdad? Porque digo, a veces, qué culpa tienen las personas, pero bueno, yo creo que más bien es uno que a veces tiene tan frágil, o sea, eres tan vulnerable, precisamente por falta de formación y de preparación, ¿no? Aparte, yo tenía 17 años, o sea, inexperta en parejas, ¿no? Inexperta en, en relaciones, o sea, sentimentales, inmadura, o sea, y, y con una inmadurez también emocional, que a veces no sabes decir que no, cuando no quieres algo, y, y, y yo creo que esa parte afecta mucho a los jóvenes y adolescentes, ¿no? No saber decir que no y no sentir culpabilidad de decir que no cuando no quieres hacer algo. Cuando va en contra de tus principios, cuando va en contra de lo que te han enseñado tus padres, tu fe, o sea, todo, ¿no? Tienes esa inmadurez, por eso digo, también emocional, de, de no, no ponerte tajante en lo que no debes, ¿no? Hacer. Entonces, esta relación duró sus nueve años fue muy complicada, ¿sí? Hubo mucha violencia, mucha, mucha violencia psicológica, demasiadísima violencia psicológica. Yo creo que muchas chicas aquí en este aspecto se van a identificar, porque es muy común, este, encontrarse con estas ya ahora denominadas relaciones tóxicas, ¿sí? Este, yo empecé con el tema de que a mí me celaban mucho, ¿no? Demasiado, o sea, era una, una cosa que, que yo sentía que era enfermiza, pero yo no sabía cómo parar altos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué hice, más bien? ¿Qué hice? Que cuando a mí se me celaba de esta forma, comencé a hacer lo mismo para regresar la, por así que como dicen, ¿no? Te la regreso, o sea, te regreso de vuelta a lo que me estás haciendo, ¿no? Entonces, en vez de parar con eso, yo alimenté aquella situación, este, siendo de la misma forma, ¿no? Si él me agredía verbalmente, yo lo agredía igual, ¿sí? Era el tema de no dejarme, ¿sí? No dejarme. Entonces, si me, si me ofendía, lo ofendía, si me agredía psicológicamente, yo lo agredía igual, si me chantajeaba, lo chantajeaba, o sea, se volvió un, tú me das, yo te hago, o sea, tú me haces, yo te hago, tú me haces, yo te hago, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, entre eso, yo creo que hubo una parte donde definitivamente, dentro de esa relación, yo morí, o sea, morí, supe en qué momento, o sea, sí lo supe distinguir, fue ahí donde a mí me entró, o sea, como, digo, yo creo que ahí sí, ya fue un tema espiritual muy, muy fuerte. Para esa época, ¿tú ya no ibas a misa? ¿Sí iba a misa? No, no comulgaba, no, o sea, yo creo que duré, no sé, nueve años sin comulgar, pero precisamente, este, solamente que hubiera un acontecimiento de, de que, ay, me escogieron de madrina, ¿no? O sea, iba y hacia unas confesiones realmente, o sea, híjole, es una parte, claro, es una parte que ya ahora actualmente, o sea, me duele expresarlo, no, no es para presumirlo, ¿no? O sea, si no, hay dolor realmente de este tipo de cosas que haces, ¿no? Sin nada de constricción, o sea, nada. Simple y sencillamente por salir el compromiso, entonces, este, no sé, escasas, yo creo que cuatro veces en nueve años llegué a comulgar, ¿no? Y, este, entonces, fueron temas que fueron, o sea, me fueron debilitando, fui enfermando, o sea, me empecé a enfermar, dolores de cabeza muy constantes, ¿sí? Ya al final eran vómitos de, de hasta diez veces por día vomitaba. Yo recuerdo que yo decía cuando vomitaba, creo que estoy vomitando mi vida. O sea, eran, eran esas expresiones cuando yo me encontraba realmente con, con la letrina del baño, ¿no? O sea, así de decir, o sea, en esto he quedado, o sea, en esto he quedado, sí. Y me llegaron a internar ya al último, porque, pues, sí, emocionalmente yo ya estaba muy mal, muy, 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 pero muy mal, debido, pues, precisamente a esta violencia que yo recibía constante, de la cual yo no me daba cuenta. O sea, yo no me daba cuenta. Y, y creo que era, y de la misma forma, o sea, yo también violentaba a la otra persona, ¿sí? Y sin estar conscientes quizás ni uno ni otro, no lo sé si la persona estaría consciente de lo que me hacía, pero yo lo hacía también de una manera, creo yo, que hasta cierto punto inconsciente, ¿no? De regresarle el mal a la otra persona que te está haciendo daño. Sí. Pero llegó este momento, o sea, que esto es muy crucial, y pongan mucha atención aquí porque esto va a tener que ver para el siguiente paso, ¿no? Este, hubo un momento en que yo estaba discutiendo muy fuerte ya casi cuando iba a terminar mi relación con él, porque yo ya lo pensaba, pero yo no podía dejarlo. O sea, no podía dejarlo. Estaba tan acostumbrada a él. Estaba, o sea, dependía de él económicamente. ¿No vivías con él? No, para nada. Pero era, no podía dejarlo de ver un solo día. Este, era una codependencia terrible. O sea, terrible. Entonces, yo prefería dar el siguiente paso, él también, que era casarnos, ¿sí? Entonces ya hablábamos de casarnos, creyendo darle un cambio a la relación, creyendo que era lo que nos hacía falta, por eso ya nos estábamos destruyendo tanto. Imagínate qué fuerte, ¿no? O sea, era, tal vez si ya nos casamos y empezamos a vivir juntos, esto va a cambiar. Error. O sea, créanme que Dios, Dios me rescató. O sea, Dios me rescató, lo rescató a él también, considero. Yo siempre le he dicho, lo rescató también a él. Pero, este, ya habíamos hablado, bueno, él con sus papás y en este momento que ya andábamos muy mal, y ya con planes de boda, pero andábamos súper, súper mal, este, llegó un momento en que estábamos discutiendo muy fuerte dentro del carro, este, y para esto él me dice, dice, ¿sabes? ¿Para qué estamos peleando? O sea, al final tú te vas a quedar conmigo, o sea, siempre vas a estar conmigo, y mira, me vas a necesitar, o sea, te vas a enfermar de cáncer. Mi mamá había tenido cáncer, ¿sí? Es una sobreviviente de cáncer de mamá, mi mamá. Entonces, en ese momento que me dijo él esto, ¿no? Me dice, tú te vas a enfermar de cáncer y me vas a necesitar, ¿quién crees que va a pagar tus tratamientos? ¿Quién crees que va a estar contigo en ese momento? ¡Wow! Me sentí, o sea, así como petrificada, Monta, o sea, sentí algo así como que entró tan fuerte en mi interior, que recuerdo, o sea, digo, no he podido olvidar esa parte, yo creo que porque eso marcó mi vida, pero lo marcó porque yo, mi respuesta ante él fue y le dije, te voy a pedir algo. Le dije, primera, no te cases conmigo. Le dije, no te cases conmigo. Le dije, te voy a destruir. Le dije, te voy a destruir. Le dije, pero una cosa más. Le dije, si tú no te alejas de mí, te lo juro. O sea, yo se lo juré. Le dije, te lo juro que te voy a matar. Le dije, yo sí te voy a matar porque en esa relación había amenazas de muerte constantemente, uno y otro, ¿no? Entonces, yo hasta ese momento verdaderamente lo sentí con todo mi ser que yo lo podía matar. Entonces, yo le dije, le digo, aléjate de mí. O sea, aléjate de mí porque yo sí te voy a matar. No te voy a avisar, no te voy a amenazar, no te voy a decir ni cuándo ni cómo. Le dije, pero te voy a matar, ¿no? Entonces, me bajé del carro, o sea, golpeé toda la puerta, ¿sí? Me metí llorando. Yo no sé en qué estado me metería tan, o sea, tan deplorable que recuerdo haber recorrido toda mi casa. Era muy grande la casa donde vivíamos en ese tiempo, muy, muy honda. Me metí a oscuras completamente. Yo iba ahogada entre rabia. O sea, me dominó el odio, me dominó una ira terrible. O sea, me cegó. Yo iba ciega completamente y podía ver en la oscuridad. O sea, qué terrible es esto, que veas en la oscuridad como si fuera de día. Entonces, yo me metí hacia oscuras. Y aquí es el punto muy, muy importante, ¿no? Yo en ese tiempo ya no creía en Dios. Por supuesto, ya no creía. No quería decir que no creía porque tenía miedo a que Dios me castigara si es que existía. Pero yo no creía realmente ya ni en la existencia de Dios. Yo estaba muerta en vida. Eso es terrible. O sea, es peor que la enfermedad. Es peor que todo. O sea, estar muerto en vida es terrible. Entonces, este... Llego y me hincó en la planta alta de mi casa. Había un patio que siempre estaba iluminado por la luz de la... O sea, la noche irradia como una luz entre la luna, entre lo que hay en el firmamento. Esa luz siempre estaba... Como no teníamos nada de cortinas, entraba la luz. Entonces, yo no necesitaba nunca prender luz, ¿no? Y llegué y me hincé ahí. O sea, me hincé, pero no fue hincarme con piedad, ¿no? O sea, me hincé de devastación. O sea, y recuerdo que hasta me sostenía con las manos en el piso y sí volteé hacia arriba. O sea, veía yo el cielo y veía la noche iluminada. Y yo le decía, de verdad, si existes... O sea, ayúdame. Ayúdame. Ya no puedo. O sea, yo ya no puedo con esto. O sea, ¿lo voy a matar? O sea, yo estaba maquilando todo el tiempo que caminé cómo deshacerme de esa persona, cómo lo iba a asesinar, cómo iba a huir. O sea, yo iba con ese pensamiento. O sea, era... Es decir, todo ese camino, el demonio iba conmigo. Sí. O sea, el demonio literalmente iba conmigo, me iba inspirando las peores cosas que yo podía llegar a hacer y que verdaderamente sentía hacerlas. Entonces fue una lucha, yo creo que fue mi primer lucha, el primer combate entre Dios y el demonio por mi alma. Porque cuando de pronto volteaba hacia arriba, yo decía, es que de verdad, ayúdame. Y podía sentir como que se iban esos pensamientos, pero luego volvían y era así como, no, sí, mátalo, mira. Y de esta forma, así, así, ¿no? Entonces recuerdo que lloraba hacia adentro porque estaba muy pegado ese patio al cuarto de mis papás. Entonces yo no quería que me oyeran, ¿no? Entonces yo sollozaba hacia adentro. Entonces ese día me acosté a dormir supuestamente, pero pues imagínate qué sueños puedes tener o qué tranquilidad puedes tener una noche así, ¿no? Sí. Cuando estás pensando en matar a una persona. Entonces realmente todos esos sentimientos, esas emociones negativas, el pecado tan fuerte que empiezas a consentir, te va aniquilando, te va aniquilando. Te va aniquilando. Entonces llegó un momento donde mi cuerpo empezó a enfermar. Sí. O sea, lo físico se empezó a compaginar con la vida de pecado, ¿no? O sea, estás tan podrida que cómo puede estar el cuerpo sano si tú estás podrida. Claro. Sí, por dentro. Entonces hizo esa fusión ya entre el pecado mortal y empezó a morir el físico, ¿no? Entonces empiezo con esto de dolores de cabeza y vómitos y gastritis y, bueno, todas las enfermedades que te puedas imaginar las tenía en ese tiempo, ¿no? Esto pasó ya hasta que empezó en mi casa. Mi casa, bueno, gracias a Dios, siempre está llena de sacerdotes religiosos y seminaristas, ¿no? Somos muy bendecidos por ese lado. Mi mamá siempre ha sido muy afecta a invitarlos a comer, a siempre tener atenciones con ellos y cosa que a mí me fastidiaba horrible. O sea, a mí me fastidiaba ver mi casa llena de sacerdotes y de religiosos y cosas así. Yo estaba viviendo muy mal. Entonces había... Que está en la oscuridad a borrirse la luz. Claro. O sea, totalmente. O sea, es de ley, ¿no? Este... Entonces, en ese momento iba un sacerdote en especial un sacerdote que... Que a diferencia de todos me causaba una molestia diferente, ¿sí? O sea, diferente porque era... O sea, como que a todos los veía así como ¡Hola, padre! Buenas tardes. Y me retiraba, ¿no? Pero él era una molestia distinta. O sea, yo... Yo empecé a tenerle un... Digo, perdóname, padre. Esta parte yo creo que nunca la he expresado. Este... Porque, bueno, yo creo que nunca fue necesario decirlo. Pero yo creo que en este momento sí, de alguna forma, ¿no? Que... Que fue el padre por el medio por donde yo tuve mi conversión. Ah. Sí. Entonces, al cual... Digo, todo esto lo estamos haciendo para gloria de Dios. primeramente. Sí. Y, este... Pero sí lo dedico con mucho cariño a mi primer director espiritual, el sacerdote por quien yo recibí mi conversión, el instrumento tan grande, que es el padre Raimundo Colunga Rosales. Este... Asistí a mi casa y yo de pronto así como que decía, ¿qué hace aquí? O sea, como que otra vez, ¿no? Y... Y yo creo que eso... Yo sé que me lo llegó a notar. O sea, yo creo que... Yo soy muy expresiva, ¿no? Entonces, se me nota mucho la alegría, pero también el disgusto. Entonces, este... Yo sé que a lo mejor muchas veces hasta lo hice sentir mal, este... Porque mi expresión de la cara era así como... O sea... Yo hasta aquí otra vez, ¿no? O sea, me lo decía hacia adentro, pero... Y yo veía que toda mi familia, o sea, abrazaba tan tiernamente a mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, y yo decía, yo nunca me voy a dejar abrazar por... Por ese hombre, ¿no? O sea, porque aparte, yo perseguía a la iglesia a través de sus sacerdotes, ¿sí? Para mí eran de lo peor, eran mucho más pecadores que yo. Entonces, como la clásica, ¿cómo me voy a confesar con alguien que es igual de pecado? El más peor que yo. El clásico de juzgar a Jesucristo por Judas. Híjole. No, no, no. O sea... Sí. Entonces, yo les digo, tengo una expresión... Este... Es mala, pero para decir a lo mejor que se entienda en el mundo es... Tragaba sacerdote a la plancha, ¿no? O sea, los criticaba y me los consumía así, de esa manera, ¿no? Entonces, realmente, sin saber que perseguía a Cristo, ¿no? Entonces, llega este sacerdote a nuestra vida, de la familia y todo, y fue un constante rechazo durante muchos meses, muchos meses, ¿no? Así como yo marcaba mi raya con él. Donde un día, no sé, me agarró de sorpresa. O sea, me agarró de sorpresa. Yo creo que completamente inconsciente, no lo sé, pero empezó a abrazar a todos. Y cuando me abraza, o sea, yo siento como... O sea, sentí desmoronarme. Me dio tanta vergüenza porque empecé... O sea, se me salían las lágrimas y de manera inconsciente. Entonces, yo era así como que, no, suélteme, o sea, suélteme, ¿no? O sea, no... Yo no me pensaba dejar abrazar de alguien como él y menos de él. No. Entonces, me soltó con mucha paz y yo me quedé así como que dije, es que no lo... O sea, yo en mi interior estaba muy enojada, muy enojada porque decía, ¿por qué me hace eso? O sea, yo no le di permiso de que me abrazara. Yo no... Y, o sea, yo... Era una molestia fuertísima, ¿no? Entonces, mi mamá me pide un favor más adelante para el padre, ¿no? Y me dice, oye, fíjate que el padre necesita este favor y todo. Entonces, me súper enojé. O sea, me enojé muchísimo con mi mamá y mi... O sea, mis palabras con mi mamá fueron, te voy a pedir un favor. Dije, no me vuelvas a comprometer con ningún sacerdote. ¿Sí? O sea, ni lo voy a hacer y no me vuelvas a comprometer. O sea, así, de plano, ¿no? Este... Pero sentía mucho coraje en esas palabras, ¿no? Me sentí muy mal después con mi mamá porque dije, híjole, ¿por qué le dije eso? O sea, porque mi mamá me dijo, ¿qué? ¿Qué payasa eres? O sea, dice, es un favor que se te está pidiendo, no es cosa del otro mundo. Y le dije, sí, pero no me lo vuelvas a pedir. Le dije, menos para un sacerdote. O sea, sí. Entonces, me sentí muy mal. O sea, me sentí muy mal por mi respuesta y mi mamá me dijo, está bien, no hagas nada, no te preocupes. Y bueno, me remordió la conciencia. Sí tenía todavía conciencia. Ahí fue donde me di cuenta que tenía conciencia todavía, salvo, y yo misma, sin tener al padre en Facebook, le mandé un mensaje por Messenger y le dije, oiga padre, fíjese que mi mamá me pidió esto para usted, ta, ta, ta. Y pues quiero que sepa que cuenta con ello. Entonces, pues bueno, sin saber que hasta ahí había llegado. Guau, pero para esto, a ver, prepáramelo, llegamos, ¿en qué momento fue lo del Reiki ahí? Sí, en ese tiempo yo ya había practicado Reiki, o sea, en todo ese lapso de los nueve años me metí en esta situación del Reiki, incluso, bueno, yo soy cosmetóloga, ¿no? Entonces, en mi negocio le di un espacio a una chica que hacía Reiki, ¿no? Y yo misma promovía la terapia Reiki, ¿sí? Con tal de que ella tuviera trabajo y todo esto. En una ocasión, mi papá sí me dijo, mi papá es un hombre maravilloso que tiene mucha sensibilidad para lo espiritual. A veces creemos, entre comillas, que nuestros papás a veces por no tener ciertos estudios, preparación y todo, pueden llegar a ser ignorantes. Mi papá no hace ese el caso. O sea, mi papá a lo mejor sí no tiene mucha preparación, mucha formación, pero tiene una sensibilidad espiritual que siempre me ha guiado, ¿no? Y recuerdo que en ese tiempo se enojaba mucho conmigo y me decía, yo no sé por qué hacen estas porquerías aquí, yo no estoy de acuerdo y que esto, y yo era la clásica, no seas exagerado, papá. O sea, no seas cerrado. De plano, ¿no? Recuerdo que cuando le dije esa palabra de cerrado se me enojó muchísimo y me dijo, no, 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 a mí no me andes diciendo que soy cerrado cuando tú no sabes ni siquiera qué es lo que están moviendo y esto. Empezaron a pasar cosas muy feas en mi casa cuando empezó a haber terapia Reiki ahí, porque incluso pues accidentes muy feos, un día me reventó una olla de vidrio caliente, así en las manos, ningún vidrio me tocó, ningún vidrio, o sea, era una ollita de porcelana que iba yo caminando con ella y me reventó en la mano, así me quedé con la pura manija, o sea, y ningún vidrio me tocó, eso fue lo que se me hizo muy impresionante, o sea, como a pesar del mal que tú asistes, Dios te protege, o sea, que ángel de la guarda de verdad me puso el Señor, que ángel de la guarda, porque lo metí en lugares terribles y siempre en cosas terribles y al final él siempre protegiéndome, ¿no? Sí. Entonces empezaron a pasar muchas cosas muy feas en mi casa y un día yo le dije a mi mamá, mamá, que te hagan una terapia que mira por lo del cáncer y todo esto y mi papá me dijo, a tu mamá no me la toca, a tu mamá no la tocas y no quiero que le vuelvas a andar insistiendo. Claro, y a la poca formación que llevaste del catolicismo pues no llegaste al punto en el de que nadie que no sea mano consagrada debe de imponer nada. Nada. No, si para mí eran pecadores y esta, o sea, bueno, esta mujer de alguna forma yo para mí decía es mucho mejor que cualquier sacerdote, ¿no? o sea, claro, ¿no? Entonces, si yo traía este tema. Y todo esto que te estuvo pasando ha basado el reiki y que trabajabas a través del amor y del servicio y bueno, lo disfrazan de cantidad de cosas. Y los pseudoángeles, ¿no? Que en realidad pues son ángeles caídos. O sea, es un mundo que para nosotros los ignorantes, o sea, cuando eres ignorante en el tema dices, no, guau, o sea, te deslumbra. Nueva era te deslumbra, ¿no? O sea, estás tratando con cosas del amor que proviene de Dios, o sea, te lo disfrazan muy bien. El príncipe de la mentira. Exacto. Entonces, me sometí yo a terapia reiki. Yo me sometí a terapia reiki en dos ocasiones y cabe resaltar que como te digo, mi ángel de la guarda nunca me dejó. A la terapeuta le pasaban cosas muy raras conmigo. Entonces, siempre decía, es que, no sé, dice, me, o sea, me expulsas los cuarzos. O sea, me ponía cuarzos y los repelía, o sea, se caían, ¿sí? Era como que, como quítala, o sea, por supuesto que sé que fue la intervención divina, ¿no? De Dios como decir, a ella no la tocas, o sea, no, ¿sí? Entonces, yo sentí en esa terapia reiki algo horriblísimo, algo muy, muy horrible, porque empiezo a sentir cuando la persona empieza a pasar las manos por encima de mí, empiezo a sentir y como a ver en una forma, no sé, extraña, un, o sea, un precipicio, un fondo, este, que giraba, o sea, giraba, era como si fuera un remolino oscuro en el que yo iba cayendo, entonces yo me agarraba de la cama y yo decía, no, o sea, y me decía, tranquila, espérame, ¿qué pasó? Y yo así de que, no, o sea, es que me voy a caer. Como si espiritualmente te chupara. sí, sí, o sea, algo me estaba jalando y absorbiendo, entonces yo me detenía de la camilla completamente, ¿no? Entonces me decían, no abras los ojos, este, a ver, te voy a regresar y esto, y yo así como que sea, no, o sea, pero, ¿qué es esto? Entonces me decía, ves algo, ves, entonces cuando ella pasa sus manos por mi cabeza, empiezo a ver una luz como hacia arriba blanca, ¿no? Y me dice, ves algo, y yo, o sea, sí, una luz blanca hacia arriba, hacia atrás, y ya me dejó de tocar, o sea, ahí fue cuando me dejó de tocar y me despertó, o sea, como que me trató de volver y luego me dice, dice, ¿tú haces oración? ¿no? Y yo, no, dice, dice, es que no sé, dice, es como que tienes una conexión muy fuerte con Dios, dice, pero, y o sea, por supuesto que no, o sea, estaba en pecado mortal, estaba casi muerta, o sea, imagínate todo lo que te protege, ¿no? No, 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 o sea, una cantidad de cosas que yo, no, no, y no, es que, dice, no sé, nunca me había pasado esto, me dice la mujer, ¿no? Dice, nunca me había pasado esto con nadie, dice, incluso se te caen los cuarzos, o sea, es como que los avientas, dice, o sea, sé qué pasa, ¿no? Entonces jamás me volví a someter a algo así, después de lo que sentí tan feo, y dije, pues no, pero lo seguí promoviendo, ¿no? Hasta que me enteré de que se trataba realmente el reiki, o sea, cuando yo ya entro en la vida espiritual, incluso tuve la oportunidad de buscar a algunas personas de las que yo promoví la terapia para platicar con ellas, la mayoría eran mujeres, yo lo llegué a denunciar como tal, llegué a pedir perdón de la situación, porque posiblemente tú contribuyes incluso a un mal espiritual de tus hermanos, ¿no? O sea, en este caso sí me di esta oportunidad de buscar a algunos a los que pude, y alertarlos, y que fueran con un sacerdota que les hiciera una oración para que quedaran limpios de esta parte, ¿no? Sí, porque es un pecado contra el primer mandamiento, es una gran ofensa a Dios poner nuestra fe en esos engaños de ángeles caídos, porque no hay de otra, o sea, son engaños con los cuales espiritualmente abres puertas a demonios para decirle no a Dios. Y un pecado grave contra el Espíritu Santo, ¿no? Porque, o sea, el Espíritu Santo es el único que puede obrar en la creación que Dios ha hecho de nosotros, ¿no? O sea, yo creo que atentar contra esto, o sea, es gravísimo, o sea, es muy, muy grave, y yo viví las consecuencias del Reiki, ¿no? O sea, viví las consecuencias, pero realmente me preocupaban las demás personas. Claro. Después, porque ella decía, si yo estoy viviendo los estragos y las secuelas del Reiki, o sea, ¿qué va a hacer con estas personas? Y seguramente después, porque ya les contaremos a dónde llegó, y qué encontraste de sabiduría dentro de, con este padre. A ver, este padre, tu director espiritual, Casasola, Este, Raimundo Colunga. Colunga, perdón, el padre Raimundo Colunga, le vas a hacer el favor. Ya nos quedamos. Regresamos. Híjole, aquí viene la parte más hermosa de mi vida. Este, llega el momento en que, pues bueno, hago este favor que me habían pedido para el padre, y sí, sin saber que ese día Dios había elegido, para mi vuelta de regreso, este, ya no pude escapar. O sea, literalmente no me pude escapar. O sea, aunque haya querido correr, ya no podía. O sea, me detuvo y me retuvo, ¿no? Entonces, este, bueno, pues cuando termino de hacer este favor, el padre, este, muy agradecido, muy, muy agradecido, me decía, hermana, no sabes, se lo agradezco con el alma. O sea, me brinca el corazón, lo siento tan latir así como en ese momento, ¿no? Y, y este, y me dice, se lo agradezco con mi alma, dice, hay algo que yo pueda hacer por usted, ¿no? y este, yo estaba a punto de someterme a una cirugía plástica, este, eso fue un viernes, fue un viernes primero, era viernes primero de junio, ¿sí? Que tiene mucho contexto con el Sagrado Corazón de Jesús, que siempre ha estado conmigo desde muy niña, siempre he cargado con un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, aún en mis perdidas, siempre ha estado conmigo, ¿no? Entonces, este, le dije, sí, padre, nada más una cosa, le dije, ¿podría hacerme una oración? Le dije, fíjese que, ah, no, una bendición, yo le pedí una bendición, le dije, ¿podría darme una bendición? Le dije, fíjese que, que este, siempre sí me van a operar, ¿no? El padre estaba como que oía entre la familia, que pues yo me iba a someter a una cirugía y todo, y. ¿Qué edad tenías? Tenía, como 24 años, más o menos, 24, este, bueno, esto fue hace como 10 años, déjame, no, tenía como unos 26 años, 25, 26 años, entonces, este, el padre, pues yo le pido esta bendición, le dije, sí me voy a someter a una cirugía y así, ¿no? Entonces, me dice el padre, dice, sí, cuenta con ello, dice, cuenta con una, una bendición especial, mía, y me puso sus manos, ¿no? Entonces, me empieza a orar, bueno, ahorita hablaré un poquito más adelante de, de, de quién descubrí que era este padre, ¿no? Este, entonces, me, me impone sus manos, me empieza a hacer oración, y yo creo que ese momento abrió, o sea, solamente abrió, el acontecimiento de lo que estaba por suceder en estos instantes, ¿no? Y me acuerdo que me abrazó, me dejé abrazar, o sea, me dejé abrazar, me abrazó, y sentí como que algo, o sea, sentí algo, algo que, o sea, es difícil a veces explicar esta parte espiritual, materializarla, como que dar a entender qué, qué pasa, ¿no? Pero, sentí como algo, o sea, y yo me acuerdo que me despego, o sea, del padre, y volto y lo veo a los ojos, estaba el padre justo, en la misma ventana, donde me ador, me arrodillé, en aquel momento donde yo le dije a Dios, si existes, o sea, ayúdame porque ya no puedo, ¿sí? El padre estaba de frente a esa ventana, entonces, yo volteé y lo veo a los ojos, y, o sea, creo que ahí me perdí, o sea, me perdí ya desde ese momento, o sea, me refiero a me perdí, pero como en ese momento, me entregué a ese momento, ¿no? Yo le veía la mirada, tan, como tan transparente, tan cristalina, ¿no? y volteaba y le veía a sus ojos, y me despegó, porque sentí miedo, o sea, sentí mucho miedo, y entonces le digo, ¿quién eres? O sea, mi pregunta fue, ¿quién eres? ¿no? Y con una paz, con una bondad, se me acerca así un poco, y luego me dice, desde hace nueve años, soy Jesús, soy Jesús, a través de, y me da el nombre del Padre, ¿no? Entonces, yo quedé perpleja, o sea, perpleja, de verdad, siento hinchado mi, mi pecho, o sea, de ese momento, ¿no? Porque siempre le he pedido a Dios, y si me llegas a quitar algún día la memoria, solo déjame ese instante, en ese instante, entonces, le dije, tengo miedo, o sea, tengo mucho miedo, sentía miedo, porque empecé a sentir, o sea, una presencia, que jamás en mi vida había experimentado, o sea, nunca jamás, y yo le decía, tengo miedo, o sea, tengo miedo, pero fue, entonces, como una visión, de un hombre, como, no, era, o sea, si yo lo podría decir, era el Padre, pero yo nunca jamás estaba hablando con el Padre, o sea, cuando él me dijo, soy Jesús, me olvidé del Padre, o sea, yo no estaba hablando con el Padre, yo estaba hablando con aquella voz, que sí estaba el Padre ahí, o sea, estaba ahí, pero yo estaba hablando con la voz que me hablaba, wow, en ese momento, entonces, yo le decía, tengo mucho miedo, y me dice, ¿por qué tienes miedo? Le digo, tengo miedo porque te creo, o sea, te creo, ¿no? Y, y el Padre porta una cruz, que es muy significativa para mí desde ese momento, que es la cruz que ellos cargan, bueno, que ellos portan en la comunidad a donde pertenece el Padre, es una cruz que trae un Espíritu Santo con lenguas de fuego, son exactamente los siete dones del Espíritu Santo, que, que salen así como en gotitas, y está la paloma abierta, ¿no? Entonces, yo, yo agarro la cruz del Padre, o sea, me agarro de la cruz, o sea, hasta ahí volvió la cruz a mí, wow, sí, me agarro de la cruz, y entonces el Padre, o sea, sentí como que di un paso atrás como diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿no? O sea, yo creo que lo, lo alcancé como a sacar de onda un poquito, porque yo me agarraba de la cruz, y volteé y veía yo la cruz en mis manos, o sea, y yo volteé y le dije, es que te creo, o sea, te creo, te creo, porque yo ya había escuchado en algún momento tu voz, por eso yo lo escuché en una consagración, que pase así como desapercibido, porque yo sentí algo, ¿sí? en una consagración, y dice, sí eres, o sea, eres tú, entonces suelto la cruz, porque vi pues al Padre así como deteniéndose un poco, la cruz como diciendo, pues no me vaya a hacer algo, a golpear, no sé, no sé qué pensaría el Padre, ¿no? Bueno, no quiero hablar por él, porque no sé qué habrá pasado, pero me doy la vuelta y me agarro de la ventana, porque empecé a sentir como un temblor en todo mi cuerpo, y yo decía, me voy a desmayar, ¿qué va a pasar? o sea, no sé, y estaba pensando, solo pensando, y yo decía, pero es que, ¿qué hago? o sea, yo agarrada de la ventana para no caerme, y yo decía, es que, ¿qué hago? o sea, yo estoy perdida, o sea, no sé, no sé por dónde empezar, y se acerca por acá el Padre, pero eso eran solo pensamientos, nunca hablé ni una palabra, se acerca por acá el Padre, y luego me dice, ¿y quieres que te encuentre? Puedo hacerlo, ¿no? entonces me solté, y de verdad, yo sentí que me iba como a desmayar, o sea, de hecho, siento lo mismo, o sea, lo estoy platicando, y siento lo mismo, es como que me faltan las fuerzas, ¿no? era así como algo muy sobrenatural, entonces le digo yo al Padre, este, bueno, no es cierto, al Padre no, a esa voz que me hablaba, ¿no? Este, volteo y lo veo, no sé cómo estarían mis ojos asombrados, y me dijo algo muy eucarístico, desde ahí se convirtió, en mi amor más grande, la eucaristía, porque me dijo, ¿puedo, ¿puedo ser pastor para cargarte y llevarte en mis brazos? ¿o puedo ser pasto para alimentarte? ¿no? entonces le dije, ¡guau! ¡guau! o sea, me puede llevar en los brazos si es necesario, se encontró la oveja de pique, o sea, de pique, completamente herida, lastimada, y de todo, y me podía llevar en los brazos, ¿no? y este, o podía ser mi alimento, sí, o sea, lo que necesitaba, ¿no? entonces empecé a sentir que eso se estaba acabando, sentí cómo se estaba acabando ese momento, y entonces yo volteé y le dije, o sea, no me dejes, no me dejes, o sea, solo una cosa te pido, no me dejes, por favor, o sea, y recuerdo que me dijo, este, si tú te vas antes que yo, iré para encontrarte, si, si yo me voy antes que tú, vendré para esperarte, cosa que todavía he tratado de traducir un poquito eso, no, no he podido, de muchas cosas me ha dado discernimiento en ese momento, pero de otras no, y entonces, o sea, se acaba, se acaba, volteo, veo al padre, o sea, empiezo a hablar con el padre, o sea, con el padre, y le dije, ¿qué tengo que hacer? o sea, dígame qué tengo que hacer, ¿no? y el padre me dice, reconcíliate con el que ama, reconcíliate con el que te ama, esas fueron las palabras, dice, Dios, Jesús puede ser tu amigo, tu novio, tu esposo, o tu amante, ¿no? Entonces, híjole, o sea, ahí se acabó todo, pero, entre comillas, todo, ¿no? Ahí empezó todo, o sea, se acabó el momento que yo sentía, o sea, sentí como se podía, o sea, como se estaba yendo Jesús, yo sentía esa parte, ¿no? Pero como, este, era el inicio de todo, todo un camino de conversión, porque ya ese día, se va al padre, yo me quedé con el estómago, algo, algo se había salido de mi estómago, porque había quedado con una ligereza, sentía como que algo adentro flotaba tan suave, que no pude alimentarme ese día, o sea, no, no podía alimentarme, no, no me entraba el alimento material físico, no, no, no me entraba, me fui a dormir así, y esa noche, la recuerdo perfectamente, porque tuve un descanso espiritual, o sea, dormida, yo nunca, a mí nunca me ha pasado que, no sé, un descanso espiritual así, la verdad, no, yo nunca he vivido algo así, pero lo viví dormida, y soñé en blanco, un recuerdo a ese blanco, era como un, limpiar un cassette, wow, un cassette completamente, o sea, todo lo de atrás, quedó hasta ese día, sí, claro, o sea, hay recuerdos, pero claro que eso ya tampoco afecta, no, o sea, pero es decir, toda esa vida quedó atrás, y a partir de ahí, empezaba algo nuevo, que yo no sabía de qué se trataba, no, entonces, mucho tiempo, Monse, la verdad, yo pensé que me había pasado algo, como, o sea, como que yo me había inventado algo psicológico, como que había vivido un proceso así psicológico, durante tres meses me pregunté eso, wow, o sea, porque a veces que algo, fue un proceso, no sé, a lo mejor yo me engañé, o, pero no, o sea, empezó a surgir una necesidad tan profunda, y tan arraigada, de la Sagrada Escritura, la entendía, o sea, antes yo abría la Biblia y no le entendía nada, ¿no? Entonces la empiezo a abrir, y yo empiezo a entender, así como que decía, pero ¿dónde estaba esto? Te quitó la mano. O sea, ¿dónde estabas? Yo empiezo a entender lo que Jesús decía a través de su palabra, y yo decía, pero porque yo antes no lo entendía, ¿sí? Este, me toca a mi conversión un viernes, y el día siguiente, bueno, a la siguiente semana, era jueves de Corpus Christi, mi fecha favorita, o sea, de todo el año es Corpus Christi, o sea, Corpus Christi para mí, es mi fecha más especial, ¿no? Sí. Entonces, seguía jueves de Corpus Christi, y yo el miércoles tengo un sueño, donde ya él me llamaba a comulgar, o sea, ya me llamaba fuertemente a comulgar, este, porque yo me vi haciendo procesión, hacia la comunión, y cuando llego a que me den la hostia, vi al mismo sacerdote por el cual fue mi conversión, lo vi revestido completamente, pero hasta aquí, o sea, ya todo lo que era su cara, era una hostia enorme, enorme, o sea, era, nunca había un rostro de nadie, o sea, de nadie, no, sabía que era él, porque conocía como que sus manos, y sabía que se trataba del padre, pero su rostro, era todo una hostia, o sea, iluminada, ¿no? Entonces llego y me arrodillo, y la recibo de rodillas, y yo estaba impactada, de hecho, no vi cuando puso la hostia, es como si haya traspasado la comunión, no sé cómo, fue algo extraño, entonces yo levanto el teléfono, ¿no? O sea, despierto, y le hablo a este padre, y le digo, padre, necesito confesarme, y yo estaba recién operada, entonces, porque a mí me operaron el lunes, o sea, el viernes me da la bendición del padre, el lunes me operan, ¿no? Ajá. Entonces, este, le dije, padre, necesito confesarme, por favor, o sea, y me dice, mira, no puedo ir, porque él necesitaba ir a mi casa, confesarme, me dice, no puedo, porque pues tengo, este, bastantes personas que atender, si tuviera alguna oportunidad, me doy el espacio, voy, te confieso, dice, pero no te lo aseguro, entonces no me fue posible, Montse, o sea, yo creo que Dios permitió, que esas cosas me dolieran, sí, porque tenía que ser una confesión, verdaderamente dolorosa, sí, entonces, no sabes cómo ansié, cómo ansié, este, la confesión, otra de las cosas fue que, una vez ya confesándome, no me dieron la absolución, tuve que ir con un obispo, cosa que me costó mucho trabajo, cosa que agradezco mucho, porque, este, es parte precisamente, te digo, de que haya una confesión, verdaderamente, con, confusión, como le dicen, ¿no? con dolor, entonces, todas esas cosas pasaron, a través de, o sea, era, es decir, yo creo que Dios también pone a prueba, ¿no? Sí. Y, y pone a prueba el verdadero amor, o sea, porque de ahí lo conocí, o sea, ahora sí que me quedé como Hope, yo nada más de oídas, te conocía, ¿no? En ese momento, para mí era, ahora sí que te conozco. ¡Wow! Sí. Entonces, de ahí, de ahí fue que empezó todo, o sea, fue un cambio radical, completamente, terminé con mi relación de nueve años, con una fuerza, yo decía, ¿de dónde puedo esto que no está? O sea, yo no podía, yo no podía dejar a esa persona, y yo después decía, ¿de dónde me viene esta fuerza? Sí. O sea, yo no la entendía, ¿sí? Sí. Este vino eso, me quedé sin nada, sin trabajo, sin negocio, sin novio, sin dinero, nada. Sin amigos también, porque bueno, o sea, me quedé, o sea, completamente, pero siempre decía en ese momento, en la nada, encontré todo. Sí, todo. Totalmente, y entonces, eso te pasa a los 26, te empiezas a acercar a Dios, y como que, ¿qué proceso te llevó a un monasterio? ¿Qué pasó? El proceso que me llevó al monasterio, bueno, este, despierta un amor súper profundo, una pasión desbordante por Cristo, que, bueno, Dios me dio también el regalo, no solo de la conversión a través del, del Padre Raimundo, sino que también me lo dejó durante tres años y medio, más o menos, como director espiritual. Wow. Entonces, yo con él, siempre lo he dicho, o sea, me dio a comer comida sólida, cuando yo necesitaba líquida, o sea, me dio a comer comida sólida, es decir, era un sacerdote tan espiritual, que mi pasión desbordante por Cristo provino de ahí, o sea, de él salía fuego, bueno, está en el Instituto Fuego Nuevo, ¿verdad? Mira, pero literalmente, este, sale fuego de él, y ese fuego, o sea, me traspasaba, me traspasaba, y yo decía, y yo creo que a muchas nos pasa, tengan cuidado con esto, la vida, o sea, lo natural de una mujer y de un hombre, o sea, todos venimos con esa inclinación natural, o sea, es natural, al matrimonio, es natural, el hombre y la mujer, o sea, que quieren unir su vida, eso es una, un deseo natural, ¿sí? Ya viene como, como un código, ¿no? Y yo se lo expresé así al Padre Carlos, ¿no? Le decía, mi inclinación natural, es el matrimonio, el querer de sujei, o sea, mi querer, Padre, es ser religiosa, o sea, sujei, quiere ser religiosa, ¿no? Y ahí sorprendí al Padre, porque me dice, no, entonces es que hay que tratar esa parte, ¿no? Le digo, espérame, cuando yo le pregunto a Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Él me llama a ser laica, con miras a la consagración, ¿por qué lo digo con miras a la consagración? Porque lleva un proceso también, no nomás porque dices, oh, quiero ser consagrada, Padre, quiero ser consagrada, ¿no? No, lleva un proceso, entonces, ahí es donde yo le digo, y me resistí, Padre, o sea, la acepté, hasta, pasé unas semanas, porque me dio mucho coraje al principio, y decía, ¿por qué? No, esto, no, yo no me veo así, yo no me veo sola, yo no me veo, o sea, cantidad de cosas que vinieron, y que me dieron mucho coraje, yo sentía mucho coraje en el ejercicio que me dejó el Padre Nacho, o sea, lo viví con tanta rabia, coraje, o sea, realmente, me resistía la vocación, wow, y, este, cuando, o sea, solté, asumí, sentí una paz tan profunda, como no la sentí ni siquiera cuando tomé la decisión de irme como religiosa, entonces, la paz fue el indicador perfecto para decir, esta es tu vocación, es una regla ignaciana, ¿no? donde sientas paz, esa es la vocación, exactamente, pero claro, antes de llegar a la paz, pasas por una turbulencia, no, es una turbulencia tremenda, ¿no? y yo recuerdo que el Padre Carlos, cuando yo estaba como religiosa, me decía, hermana, no siento una paz que le confirma, este, su vocación, y yo decía, es que no, o sea, no, 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 no había esa paz, ¿no? entonces, cuando asumo esto, ¿no? sentí una paz y descansé profundamente, ¿no? es difícil que se entienda el laicado, porque, bueno, ante el mundo, no dejas de ser como una persona que, entre comillas, no tuvo opción alguna, realmente, es que opción siempre va a haber, claro, yo creo que cuando se vuelve una decisión tuya, no importa quién no la entienda, o sea, hay que estar firmes, y entenderlo nosotros, este, este es otro llamado que yo quisiera hacerle a tu público, Monce, que yo creo que todo joven, todo hombre y mujer, siempre se debe de preguntar, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? porque tú puedes querer casarte, tú puedes querer estudiar tal o cual cosa, pero cuando no le preguntas a Dios, esos procesos se vuelven más complicados, escuchen bien, hay muchas parejas, muchísimas parejas, que no son para el matrimonio, que no deberían de estar, y sin embargo se metieron en eso, porque nunca se preguntaron que era lo que Dios quería de ustedes, o que era aquello que verdaderamente era tu vocación, por eso, también niños que sufren dentro de un matrimonio, porque ya vienen las malas decisiones de dos personas que inician una familia, entonces hay que preguntarse siempre esto, ¿llevo un proceso? sí, o sea, les estoy hablando de un proceso de años, donde no entendía, donde me equivoqué, donde volví a caer en el pecado, donde me tuve que levantar, donde tuve que llorar, donde tuve que orar, donde tuve que guardar silencio, donde tuve que ser humilde, y escuchar a mi director espiritual, porque a veces es difícil que te entren ciertas palabras, que van en contra de lo que sientes, pero lo que sientas no quiere decir siempre que sea lo correcto, lo mejor, siempre hay que escuchar a tu director espiritual, porque es la voz, la hace de las veces de Dios, y es la voz siempre que te va a guiar, y que te va a llevar por un camino seguro, o sea, ahora sí que yo doy muchas gracias a Dios, a la Santísima Virgen, por haberme puesto estos tres hombres en mi camino, que han sido el Padre Raimundo, por quien yo recibí mi conversión, al cual quiero y amo profundamente, con un amor eterno, que ojalá Dios me permita verlo en la eternidad, y poderle dar las gracias delante de Jesús, y al Padre Carlos Spahn, que ha sido un papá, todos estos años, desde que lo conocí, nunca me ha dejado, entonces ha sido un papá, que actualmente vuelve a ser mi director espiritual, y el Padre Juan Ignacio Garay, más conocido como el Padre Nachito, de Fuego Nuevo, también ha sido una parte, un elemento muy importante en mi vida. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Y muchos se preguntarán, como yo cuando te pregunté en su momento, entonces, ¿perteneces a algún apostolado? ¿Cómo es esto? Cuéntanos sobre lo que haces ahora, con esta vocación. Claro. Bueno, mira, a partir de abril, yo de manera un poquito más formal, y de palabra, me comprometí con la familia religiosa de Frisidín, con el Padre Carlos Spahn, a eso fui a mi viaje, como laica, ahorita fue como laica, ¿no? Ahora en septiembre, para el día de San Pío de Pietrelchina, posiblemente, todavía no me dan bien la fecha, adquiero mi compromiso formalmente, como laica comprometida, con votos temporales, por un año. ¡Wow! Sí, los votos van a ser por un año, este, ya es con la mira, como te digo, a la consagración como laica, ¿sí? Por el momento, mi apostolado, bueno, es estar al servicio, como te he comentado, del sacerdote, en, digo, yo creo que esto es, una gracia que, que Dios regala, ¿sí? Que Dios regala, porque me ha tocado escuchar el corazón, de muchos de los sacerdotes, este, acompañar precisamente, yo creo que el sacerdote, también necesita ser escuchado, ¿no? Somos muy crueles, nosotros somos muy crueles, muy exigentes, como fieles, este, poco nos formamos, los fieles, poco nos exigimos, y a veces, mucho criticamos, ¿no? Mucho ofendemos al sacerdote, y bueno, en algún momento, estuve en esa parte, o sea, en alguna, en alguna, en algún tiempo, pero hoy, actualmente, este, me dedico a escucharlos, hay algo en lo que los pueda ayudar, en la parte, este, ya de trabajo, algo, con mucho gusto lo hago, también, pero sobre todo eso, ¿no? Este, la escucha, actualmente, ¿no? O también, de pronto pasa, yo se lo he compartido últimamente al Padre Carlos, que pasa mucho la asesoración de las almas, ¿no? O sea, que de pronto, hay, este, situaciones también espirituales en el ámbito de lo negativo, le llamamos lo negativo en la parte espiritual, este, a cuando hay algún problema ya un poquito más fuerte, no sé, alguna molestia, alguna situación, este, espiritual, que o la puedo canalizar a donde sea, este, necesario, o sea, con algún sacerdote o cosas así, o quizás, en la ayuda del, o sea, discernir la situación que está pasando con la persona, ¿sí? Ya que en este tema, pues bueno, me he ido preparando, he ido indagando mucho, este, me he metido mucho a fondo en todo este tema de, de, o sea, de la cuestión del, el actuar del demonio en el hombre, ¿no? O sea, cómo actúa, este, cómo, este, llega a través de las prácticas, de todo esto, entonces, son como mis temas, ¿no? Me gusta mucho la demonología, me gusta mucho la angelología, hay que, digo, hago un paréntesis, ajá, porque luego se confunde la angelología con la terapia de ángeles, no, es totalmente diferente, la terapia de ángeles es corriente nueva era, y es una corriente donde se invocan demonios, y la demonología o la angelología estudia la naturaleza angélica, ¿sí? o sea, desde la parte teológica, ¿sí? Desde Dios. Que eso tiene la nueva era, que, engaña, engaña, pues, la hace el príncipe de la mentira, a través de seducciones hacia nosotros, engañándonos, con la parte bonita, tomando todo lo que es de Dios, para distorsionarlo, y alejarnos de Dios. Es correcto. O sea, en todo ese tipo de prácticas, imposición de manos es buena, que venga de un sacerdote, que sus manos son consagradas, pero no es buena cuando vienen de una persona, que puede estar infestada de demonios, y es lo más probable que lo esté, ¿no? O un montón de prácticas más, no sé, flores de Bach, este... Hay muchas corrientes ahorita, flores de Bach, hay numerología, este, está la terapia de ángeles, está el reiki, el yoga, hay, bueno, cantidad, está infestado el occidente, de prácticas, este, que no provienen realmente, ni siquiera de un ámbito cristiano. Cuidado también aquí, digo, con todo el respeto, pero hay sacerdotes, que practican ciertas cuestiones de nueva era, y que a veces confunden, ¿no? Yo les digo porque me tocó enfrentar una, en una ocasión ya un caso así, de un sacerdote que promovía el yoga, en como clases de ejercicio, ¿no? Entonces, cuando se ignora el tema, de la parte que conlleva, o sea, porque son, son prácticas espirituales, que no son cristianas, y que muchas veces invocan demonios, que uno no sabe, que lo son, pero son, o sea, aunque tú no creas, no va a dejar de ser aquello, ¿no? O sea, porque tú no crees en el mal, porque tú no crees en el diablo, porque tú no crees en el demonio, no significa que no exista, existe por encima de que tú creas y no creas, ¿no? Y estuviste como religiosa en una, no cualquier monasterio, es un monasterio donde específicamente se dedican a ayudar almas, que están siendo vejadas, o están siendo posesas. Sí, yo a pesar incluso de que no participé mucho en el área de la exorcística con el Padre Carlos, este, yo creo que esto fue algo que aún así, o sea, yo creo que hay algo que Dios te va haciendo infuso, ¿no? Como un conocimiento que te va infundiendo, Él mismo te va preparando, todavía no sé muy bien para qué en este tema, porque me lo ha dado, o sea, claro que he ido avanzando, he ido caminando, he ido acompañando a ciertas almas, de pronto se puede dar por pura gracia de Dios, lo reitero, pura gracia de Dios, porque no se puede uno colgar méritos que no le corresponden a uno, puedo llegar a discernir, solamente está en la parte de discernimiento, o sea, yo no veo, yo no, o sea, yo no veo cosas, ¿sí? Y ni tampoco escucho ni la voz de Dios, ni la voz de la Santísima Virgen directamente, no puedes interpretar a través de tus pensamientos, de lo que viene ordenadamente, a través de la inteligencia, la voz de Dios, claro que sí, en la conciencia, pero no la oigo de esa manera extraordinaria, pero Dios me ha permitido discernir ciertos casos, este, ya sea de alguna situación espiritual, alguna molestia, alguna vejación, alguna, algún maleficio, alguna situación de este tipo, ya una vez conociendo la historia de la persona, ¿sí? Por eso es que a veces de pronto no busco, o sea, ya ahí es cuando tú te das cuenta que Dios está permitiendo eso, ¿no? Porque yo no ando en búsqueda de esos casos, los casos llegan, ¿sí? Los casos llegan o me buscan, oye su jefe, fíjate que así está pasando esto, y entonces conforme ya me platican la situación, ya es que como que, o sea, hay una luz que de pronto entra ahí en medio de eso y dices, es por aquí, o sea, va esto, claro que es a través de la preparación, mi formación, o sea, mi formación teológica, mi formación este, que nos da un poco de filosofía, teología, el padre Carlos siempre tuvo, está, ha tenido siempre, este cuidado de que tanto religiosos como laicos estemos formados, sumamente formados en temas, en todos los ámbitos, o sea, en lo cultural, en lo teológico, por supuesto, en todo lo que conlleva nuestra formación, como, como, en la fe, o sea, como fieles de la iglesia, verdaderamente comprometidos con nuestra formación, ¿no? Sí. Entonces, mucha de mi formación, la llevo con el padre Carlos Spahn, casi la mayoría de mi formación, y con el padre, este, Adolfo María Villalpando, también, un muy buen teólogo, una doctrina muy sana, este, de la iglesia, que, o sea, yo estoy impactada también con, con ese, con esa sabiduría que contiene el padre, este, Adolfo María. Sí. Entonces, ellos han sido mis maestros, en la, ya la cuestión formativa, este, pero se puede decir que ya en ámbitos como muy espirituales, creo que el que me dio la comida sólida para entender estos temas actuales de, o sea, del actuar, de cómo el demonio actúa, cómo los ángeles también, o sea, actúan a favor de nosotros, yo creo que esta, esta comida sólida me la dio el padre Raimundo, o sea, por eso te decía, yo en aquel tiempo no entendía nada de lo que me decía, sin embargo lo escuchaba, o sea, yo creo que yo era como la clásica, este, como cuando va Jesús a la casa de Lázaro, ¿no? Y se, y se arrodilla, bueno, yo me imagino, ¿no? Sí. Que María estaba así al pie de él contemplándolo, o sea, yo me bebía, me bebía, me alimentaba de las palabras del padre Raimundo, de todo lo que me enseñó, o sea, él me estaba enseñando, él no lo sabía quizás, pero él me estaba enseñando, o sea, yo ni siquiera digería de lo que me hablaba, yo estaba en pañales, pero hasta hoy es que aplico esas cosas, recuerdo tantas cosas que él me formó, que él me instruyó, o sea, que me instruyó en ese ámbito, y ahora digo, ahora entiendo, o sea, y verdaderamente sus palabras están vivas, porque provenían del Espíritu Santo, que son, o sea, se dan en el momento en que las necesito, salen a relucir, y digo, esto ya me lo había dicho el padre Ray, esto, o sea, entonces mucha de mi formación, sí la traigo desde el inicio de este padre, este, que ha sido una bendición en mi vida, y este, y posteriormente a eso, ¿no? Los padres de los que me he rodeado, ¿no? En este caso, sí, el padre Carlos Spahn, o sea, no sé, digas, es una eminencia, es en cuestión formativa, en cuestión de fe, en cuestión de todo, o sea, yo realmente, que Dios me ha dado muy buenos sacerdotes para que me abracen en ese aspecto, ¿no? Y ya que hablaste de la cruz al inicio y que a muchos católicos los han alejado, lamentablemente hay una frase muy sabia que no sé de quién viene, pero dice, pero dice católico ignorante, futuro protestante, muchos de los católicos bautizados con comunión, con confirmación, se van y deciden renunciar a las escrituras de nuestro Señor Jesucristo, y renuncian a la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo a través de Pedro, para irse a la de Lutero, que Lutero modificó la Biblia, pobre, porque eso le condena el que modifiquen las sagradas escrituras, sacó libros, hizo lo que quiso, hizo su religión a su manera para hacer lo que se le pegara la gana, claro, se arrepintió y se suicidó, o sea, si investigan la historia de quién fundó todas estas cosas, Calvino y todos estos que hicieron estas logias y sectas, ¿qué le dirías a alguien, a tu yo del pasado, si te hubiese consultado, oye, me acaban de decir que la cruz no, ¿qué le dirías ahora que ya sabes por qué la cruz sí? Uy, pues qué pregunta tan profunda, Amonze, porque si en el pasado alguien me hubiera dicho, digo, ya con la formación que tengo, y déjate de la formación, o sea, yo creo que con el amor, ¿no? Tengo una frase, y esa sí es mi frase así de que quiero que me entierren con ella, ¿no? Porque no me va a alcanzar la vida para dar a conocer la pasión que llevo dentro, entonces yo creo que esa sería una de mis respuestas, o sea, yo creo que para mí la cruz ha sido y es el motivo de mi salvación, si yo la recuerdo como en aquella ocasión que la tuve en mis manos, y que me dijo tanto, o sea, era el precio de mi salvación, o sea, es decir, yo no podría escuchar que alguien me dijera, no, es que la cruz, no, o sea, no sé, sustituyela o hazla de lado, o sea, es el precio de mi redención, o sea, se adora la cruz, sí, hay un solo día al año que se adora, ¿verdad? que esto es en el viernes santo, este, que es el único día en que se adora la cruz, que lo podemos denominar así como una adoración, pero la adoro en ese sentido, que fue el precio de mi redención, esa cruz está llena, impregnada de sangre que me dio la vida, entonces, ¿cómo no amar la cruz? Yo creo que esa sería mi respuesta, o sea, mi respuesta ante la pregunta, ¿no? ¿Cómo no amar el precio de mi redención? ¿Cómo no amar la cruz que está impregnada de la sangre? La única sangre que nos puede dar la vida eterna, que nos ha hecho inmortales, que nos ha dado ese paso a la eternidad, solamente a través de la cruz se llega a Dios, sin cruz no hay vida eterna, exacto, o sea, y lo dice la palabra de Dios, el que realmente, lo dijo Jesucristo, el que realmente me quiera seguir, que tome su cruz, y me siga, y me siga, el que realmente quiera entrar a la vida eterna, tome su cruz y sígame, entonces que digan, no la cruz y no la cruz, perdonen, pero para tachar de idolatría, creo que deberían de investigar, incluso el Antiguo Testamento, donde nuestro Señor Jesucristo, utilizó para su pueblo, en Egipto, una cruz con una serpiente, utilizó el Arca de la Alianza, con los serafines, los ángeles, todos estos significados, porque nosotros como seres humanos, necesitamos, ver, ver, exacto, necesitamos la imagen, la iconografía, para poder, contemplar, y llegar, a esa percepción, de algo, que no hay explicación, mundana, no hay explicación, razonal, para la divinidad de Dios, entonces, necesitamos saber, que nuestro Señor Jesucristo, como bien lo dijiste, está con nosotros, y dio la vida, porque así, como Adán y Eva, en un madero, en un árbol, condenaron a la humanidad, con esa consecuencia, de la concupiscencia, así nuestro Señor Jesucristo, en un madero, venció a Satanás, Él nos llevó, al pecado, como humanidad, pero nuestro Señor Jesucristo, único Dios verdadero, se entregó, a ese mismo madero, para darnos la redención, y el perdón, y para que podamos, entrar a los cielos, como no amar, la cruz, como no amarlo, o sea, es imposible, o sea, Jesús sin cruz, es imposible, o sea, no hay manera, de negar la cruz, y de aceptar, solo a Jesús, Jesús quiso pasar, por la muerte de cruz, sí, y si, la muerte, entró, dice la Sagrada Escritura, en Génesis, la muerte entró, por la envidia del diablo, sí, al mundo, entonces, somos, nos volvimos seres, mortales, solamente, nos iba a dar el paso, a la vida eterna, a la verdadera vida, la redención, que era, la cruz, sí, Jesús, Jesús, quiso tomar la cruz, Jesús, se quiso entregar, sí, hay una, hay algo muy bonito, que a mí siempre me ha gustado, de nuestro Señor, de hecho, está muy, o sea, como más plasmado, en la, en la película, de la pasión de Cristo, no, me gusta mucho, esa parte, donde Jesús está, en las montañas, y le está dando como el aire, no, que está predicando, y dice él, yo tengo poder, o sea, sobre la vida, no, o sea, es, yo tengo poder para entregarla, y tengo poder, para volverla, a tomar de nuevo, entonces, saber que Jesús, es el único, es la única puerta, hacia el cielo, sí, sí, Jesús, es quien nos ha dado, la vida, sí, eterna, así de simple, así de sencillo, y la cruz, es ese significado, en representación humana, del sacrificio, por amor, y como bien lo dijiste, si vamos al tema, wow, o sea, yo creo que el primer, el primer, hombre, que me habló de Cristo, fue San Francisco de Asís, fue el primero, sí, o sea, de ahí fue que yo decía, que llevo a este hombre, o sea, dejarlo todo, y me empecé a apasionar ese tema de Jesús, pero, hasta ahí lo dejé, ¿no? entonces viene, viene ahora este padre, a través de su sacerdocio, de cómo expresaba su amor, o sea, y es que el amor lo transmitía, se sentía con una fuerza, que yo decía, wow, o sea, yo creo que definitivamente es Jesús, o sea, Jesús que tocaba la vida otra vez en la tierra, o sea, era algo, algo muy extraordinario que vivía este padre, ¿no? Yo no sabía muchas cosas en ese tiempo de lo espiritual, pero yo lo sentía, era muy sensible, ¿no? a esa parte, entonces, me regaló estos tres años y medio con él, él era un sacerdote que hace oración de liberación, ¿sí? un sacerdote que imponía sus manos y sanaba, o sea, sanaban las personas a través de, yo con él aprendí una cosa, los milagros y ese tipo de acontecimientos surgen a través de la fe, o sea, la fe hace que las cosas sucedan, ¿sí? él era un hombre de una fe muy grande, es un hombre de fe muy grande, que constantemente al día de hoy todavía me encuentro de diferentes formas con él, ya no físicamente porque él ahorita está en Monterrey, y ha estado ya de misiones en varias partes, pero constantemente mi vida la visita de una u otra forma y me hace volver al inicio de todo, ¿sí? yo creo que Dios ha permitido eso en mi alma, el dejarlo como permanentemente o fijo durante varios procesos de mi vida, de cosas que él ni se da cuenta, o sea, él no está enterado de muchas de las cosas que me han pasado con él, este, algunas sí se las he llegado a hacer saber, otras no, pero sé que son, y al final yo digo, si Dios lo permite y lo permite para el bien de mi alma, y, o sea, claro que es, claro, creo profundamente en eso que es, ¿no? Sí. Entonces, sé que Dios obra a través de él muy fuerte, porque él se ha donado completamente, porque tiene una entrega de amor profunda y sacrificada en su sacerdocio, entonces creo que pasan las cosas, ¿no? Entonces sí, se quedó, y ya de ahí que llegamos a lo de la liberación y todo esto, me empezó a gustar mucho el tema, o sea, vamos, nací en la vida espiritual en esos temas, ¿no? En el tema de la liberación y todo esto, y bueno, yo sé que en esta parte se requiere mucho el amor, ¿no? O sea, el amor para hacer algo así es el amor lo que mueve, o sea, no hay exorcista, no hay sacerdote de liberación que si no tiene un profundo amor por los hermanos, o sea, que dispone sus dones al servicio de por amor, no puedes hacer nada. Entonces, imagínate el amor que reside en este tipo de sacerdotes, ¿no? Sí. Entonces, ya de ahí, empecé con una inquietud, o sea, me empezó a pasar que iba al instituto bíblico y de regreso llegaba con las trinitarias de María, ¿sí? Unas que están aquí en Guadalajara, son unas religiosas, unas monjitas de contemplación, y empiezo a ver su hábito y yo lloraba, o sea, yo lloraba y yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser que yo esté aspirando a esto, o sea, iba del camión y se me aparecían las monjas de por ahí, o sea, me salió una monja, otra, y yo veía el hábito y yo me la pasaba llorando, y decía, ¿cómo puede ser que de esto pase, o sea, a un hábito, o sea, ¿no? No, 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 creo que fue el primer así como indicio, ¿no? Y el hábito, entonces, este, empecé a hacer experiencia, hice una experiencia con, con las Trinitarias de María, me gustó, pero siempre había como a una inquietud más, ¿no? Entonces, tengo una amiga muy, muy querida, que ahora es la madre María Paula de Frisidim, este, éramos amigas acá afuera, en el Instituto Bíblico, y, este, con ella, empezamos a hacer una fusión muy bonita, ella y una amiga llamada Blanca, que vive en Puerto Rico, y, este, era una amistad, como bien trinitaria, o sea, así completamente, o sea, todos nuestros temas eran Dios siempre, y siempre andábamos juntas en congresos, y en todo lo que tuviera, la materia de Dios siempre, ¿no? Ajá. Entonces, ella me invita a Frisidim, y me dice, oye, suje, ¿conoces a la familia religiosa del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia? Están en Chiapas, este, las fundó, o el, el padre Carlos Spahn, de, exorcista, yo cuando escuché exorcista, como realmente eran mis temas, o sea, lo que yo me movía y todo, dije, no, dije, no, no los conozco, dice, es que yo fui a hacer una experiencia de un fin de semana, y esto, y, ¿por qué no vas? ¿tú qué tienes inquietud y esto? Entonces, me contacté con el padre Carlos, ¿no? Ya habían pasado tres años de mi conversión, yo no me fui luego, luego, por lo siguiente, porque, o sea, yo sentí el llamado, se podría decir, como al año, ¿sí? No, yo creo que menos, menos, del año después de mi conversión, pero yo quise esperar, porque todo mundo lo veía así como que, híjole, es que está resentida, porque acaba de terminar con su relación de nueve años, y yo decía, no, o sea, yo quería que mi decisión partiera, y proviniera del amor realmente a Cristo, no de que se supiera, o de que se pensara que partía de un corazón quebrado, un corazón que insano, ¿no? O sea, no, porque viví un proceso de sanación, ¿no? Un proceso de liberación, de sanación, y de todo para reestructurar mi vida en Cristo, entonces yo decía, es que no, o sea, no se puede ver este el tema, no estoy resentida, o sea, no es este el tema, ¿no? Bueno, entonces, así fue como me contacté con el padre Carlos Spahn, cosa que a mí se me hacía muy difícil que me respondiera, yo dije, o sea, para que el padre Carlos responda, yo dije, esto va a estar difícil, ¿no? Pero le mandé un, un, este, un email, y me lo contestó en brevedad, ¿no? O sea, fue así como rapidísimo, este, y me dijo, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, pues creo que ella me conoce, este, demasiado, y esto yo le invito a que haga una experiencia con nosotros como religiosa, y es, y me fui, o sea, me fui, me quedé con ellos un año, me quedé con ellos un año, este, mi entrada fue muy, muy particular, porque, bueno, yo mi cabello siempre lo reservé para un momento así, porque, como te digo, el primer santo que realmente llegó a mi vida fue San Francisco de Asís, y San Francisco de Asís, y, y bueno, Santa Clara, este, esa parte a mí se me hizo magnífica, de cómo hay una entrega absoluta y total, y recuerdo, a mí me quedó muy grabado eso, de cómo San Francisco de Asís le corta su cabello a Santa Clara, cuando ingresa, ¿no? Entonces, yo le tenía un amor muy particular a mi cabello, porque lo llevaba hasta, hasta los glúteos, mi cabello era muy, muy, muy largo, ¿no? Entonces, este, me lo pedían vendido en ese tiempo, me decían, véndeme los tu, no, no lo voy a vender, porque yo lo tenía reservado, yo decía, cuando yo entro al convento, esto va a ser solamente para Jesús, para nadie más, ¿sí? Entonces, lo reservé y lo reservé, entonces, cuando yo me quedo, este, recuerdo que le dije al padre Carlos, es padre, Le dije, padre, tengo algo que darle, este, el día de hoy, y me dijo, sí, yo sé qué es, entonces, yo le dije, ¿cómo? ¿usted sabe lo que es? Dice, sí, yo sé de qué se trata, le dije, ¿de qué se trata? O sea, yo nunca había tocado ese tema con él, ¿no? Me dijo su cabello. ¡Guau! Entonces, este, él corta mi cabello, cuando yo ingreso a FreeCivill, este, me quedo con ellos un año, fue difícil la estancia en algunas circunstancias, entonces, tuve que hacer yo mi retirada, el padre, este, me expresó su dolor de que yo me retirara, pero, este, me siguió asistiendo y cuidando, él es muy paternal, o sea, ahora sí que, ha sido, yo conocí el amor de Dios, padre, a través del padre Carlos Spahn, es un hombre sumamente amoroso, paternal, protector, tierno, o sea, pero, pero todo con su justa medida, o sea, tiene una, unos límites, una justa medida tan, o sea, que eso solamente le viene de Dios, ¿sí? O sea, yo, yo de verdad que, te digo, nunca, nunca he conocido, o he, o he experimentado una paternidad así, digo, tengo muy buen papá, pero yo hablo del, del lado espiritual, ¿no? Sí. del lado espiritual, nunca había vivido una paternidad, un sacerdocio paternal de esa manera. Sí. Impresionante. Y la formación y cómo transmite su sabiduría es increíble. La formación es increíble, de hecho, este, actualmente, bueno, él siguió dándome un poquito de seguimiento, ya estando acá afuera, pues, esto es a lo que me refiero, que él siempre fue muy paternal, siguió pendiente de mi alma, el padre Carlos, este, me ha llegado a corregir, aún estando en el mundo, me ha llegado a corregir, cosa que yo siempre le he dicho, le doy autoridad, le doy autoridad sobre mi vida. Pero es que también no te saliste y dijiste, bye, no, 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 te saliste y estás de cierta manera, como involucrada. De cierta manera, pero porque nunca me fui, ¿sabes? Yo entendí eso, o sea, creo que llegó un momento, sí, en mi vida, donde como que traté de rebeldizarme un poco, después de salirme del convento, así como que hubo una rebeldía, pero porque yo no entendía qué estaba pasando, entonces yo decía, o sea, ¿por qué me haces esto? Yo era el reclamo cuando es decirles, ¿qué por qué me haces esto? O sea, ¿por qué me llamas? Y, o sea, uno es muy injusto a veces, ¿no? Pero yo decía, ¿por qué me llamas? Y no me das lo suficiente, o sea, para responderte al llamado, pero entonces yo vivía con mucha culpa, vivía con muchas cosas que, no sé, hasta que me topé con un sacerdote que me hizo un comentario muy frío, pero que me llegó, ¿no? Y me dices, ¿qué hija? Tú pareces una mujer divorciada, dice, parece una mujer, dice que se dejó del marido, y le dije, o sea, efectivamente, le dije, pero imagínense que el marido es súper bueno y que aparte usted lo deja, o sea, o sea, claro que así me siento, o sea, me siento resquebrajada por dentro, ¿no? Me desfasé, o sea, fueron muchas cosas que viví que eran necesarias vivirlas, o sea. Pero, pero, ¿cómo llegaste, o cómo trabajaste ese discernimiento para decir, esta no es mi vocación, o no es a la vocación que Dios me llama? Porque también a todos nos llama de manera distinta a esta guerra. Exacto. Entonces, a ti te llamó otro frente, pero ¿cómo llegaste a ese discernimiento? Ok, al discernimiento llegué con la compañía espiritual, después de cinco años de volver de Free Seedim, tardé cinco años. Yo me fui con el compromiso, este, este compromiso lo hice, claro, principalmente con Dios, pero se lo participé a mi director espiritual, que era el padre Carlos Spahn, y yo le dije, padre, me voy con el compromiso de buscar ayuda profesional, de trabajar en lo que sea necesario para saber qué está pasando. O sea, y realmente es que cuando volví, te digo, vuelvo con estos sentimientos de culpa, de que no podía, o sea, porque después de una entrada tan hermosa, de un ritual tan hermoso de ingreso, yo no lo podía olvidar. O sea, era algo que iba conmigo como una espina constante que se me clavaba, ¿no? Entonces, este, después de cinco años, que me canse, o sea, porque me abría la posibilidad de casarme, ¿sí? Me abría la posibilidad, entonces empiezo a tener parejas, y la verdad, no es por las parejas, o sea, no puedo hablar de que el hombre es que haya tenido carencias, o no. O sea, digo, porque también uno elige según sus carencias, ¿verdad? Pero creo yo que ese no era el tema con, con los jóvenes, ¿no? O sea, el, el detalle era que, esto lo entendí hasta que el padre Adolfo María Villalpando, que también lo tienes el gusto de conocerlo, me dijo, ¿no? O sea, me dice, hija, ¿cómo pretende un alma, después de haber experimentado a Dios, querer llenar, o sea, con un simple mortal? Dice, el lugar que, que es para Dios. Dice, o sea, es que nunca lo vas a encontrar. Dice, es más, no creo que exista, no existe hija, o sea, dice, no, o sea, no te veo incapaz de, 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 tener una pareja, de entregarte al matrimonio, del compromiso, no te siento incapaz en ese sentido. El detalle es, ¿quién va a llenar? O sea, ese espacio tan grande, gigantesco, nadie. Hasta ahí lo entendí, o sea, lo entendí con santa paz, porque yo me hacía mucha violencia, y yo decía, es que, ¿seré yo la del problema? Es que, o sea, sí lo llegué a preguntar, ¿no? Incluso con nombres, o sea, con nombres, o sea, que habían sido, mis padres, o sea, soy yo el problema, y cuando me decían, no, o sea, es que, no, o sea, ¿quién no quisiera quedarse? O sea, aquí, ¿no? Y yo decía, entonces, ¿qué es lo que no me llena a mí? Efectivamente, el grande lugar, o sea, el espacio tan enorme que está para Jesús en mi vida, ese nadie lo llena, solo él, o sea, ¿cómo decirte que ante una pareja, ante la protección de una pareja, porque sí, para una mujer siempre va a representar el varón, digo, yo creo que cuando estamos sanas, Montse, en la parte afectiva, psicológica, este, pues no somos enemigas del varón, o sea, para mí el varón es lo más hermoso que Dios pudo haber pensado para proteger a la mujer, ¿sí? Entonces, este, no estaba pleiteada con eso, aparte tuve muy buen papá, no tuve malos ejemplos, entonces yo aspiraba a un matrimonio como el de mis papás, ¿sí? Un matrimonio de ya casi, Dios no lo permita, 50 años, ¿no? Entonces yo decía, eso era lo que yo vislumbraba, pero no era el hombre, o sea, no era el defecto del hombre, este, era el hecho de que yo decía, nadie puede llenar este lugar, ¿sí? que yo decía, sí, me siento protegida por momentos, esto, pero había algo que no, o sea, no, no se daba, ¿no? Entonces yo me vislumbraba casada, yo decía, bueno, sí me veo casada con hijos, o posiblemente así, como realizada en este sentido, pero brincaba a lo, y yo decía, pero no me llena, o sea, no me llena este espacio tan grande, entonces iba y brincaba ante el Santísimo, y o sea, ahí lo tenía todo, o sea, todo, podía sentirme llena, ese hueco enorme que permanecía todos los días, ahí se llena, ¿no? Entonces decía, es esto, entonces entro a terapia psicológica, con el padre, gracias a Dios, yo no he asistido a terapia fuera de un sacerdote, cosa que me ha ayudado mucho, entonces el padre Adolfo fue mi terapeuta, este, viví esa parte psicológica en crudo, o sea, la parte psicológica, y la parte espiritual, bueno, el padre, que también me ayudó mucho en este proceso, a ya ahora actualmente, haber aceptado mi vocación actual, o sea, bueno, no, no es que no sea mi vocación actual, le haya habido una pasada, ¿no? O sea, es mi vocación, ¿no? Este, fue el padre Juan Ignacio Garay, que es también del Instituto Fuego Nuevo, donde es el padre Raimundo Colunga, este, el padre Juan Ignacio, en esa dirección espiritual, que también manejó mucho la psicología, y me integraron, o sea, la que estaba desintegrada, este, me fueron integrando en una sola cosa, en una sola pieza, ¿no? Entonces, el padre Adolfo, y el padre Nacho, o sea, llegaron al mismo punto, y en ese punto, donde ya estaba, solo faltaba uno para cerrar, ¿no? Y yo decía, bueno, estaba un día en el Santísimo, cuando recibo un mensaje del padre Carlos, ¿no? Y justo en ese lapso, o sea, en ese lapso de la terapia psicológica, y de la compañía espiritual, para discernir la vocación, y llega el mensaje del padre Carlos, y luego me dice, hermanita, le tengo una propuesta, este, me gustaría que la escuchara, y, este, me gustaría hablar personalmente con usted, entonces, me pidió si podía viajar, le dije que sí, cosa que no sé por qué le dije que sí en ese momento, porque sentí mucho miedo después, dije, le dije que sí, pero le dije que sí, y se cerró, o sea, era una situación, este, de que el padre Adolfo decía, y nunca has pensado en ser laica consagrada, y yo, no, es que no, laica consagrada, no, o sea, o casado religiosa, pero consagrada, como laica, no, no, y el padre Nacho me decía, es que nunca has pensado en la vida como laica, al servicio de la iglesia, no, o sea, porque me resistí tanto a la verdadera, vocación, pero que cuando la asumo, o sea, que la hago mía, que digo, sí, o sea, ese sí, lo di, con muchos sentimientos encontrados, porque el padre Nacho me dejó un ejercicio, de saber lo que representaba, y significaba realmente mi vida, en, de la manera en que la estaba llevando, o sea, la libertad que me daba de hacer muchas de las cosas, que a mí me gustaba hacer, como estudiar, servir, estar siempre al servicio, sobre todo de los sacerdotes, porque bueno, ahora una de mis pasiones desbordantes, es el sacerdocio de Cristo, ¿sí? O sea, el sacerdocio de Cristo es mi mayor pasión, o sea, si yo estuve muerta algún día, y Dios me dio la vida, yo se lo llegué a decir, es un lema que me acompaña, ¿no? Mi vida ya no es mía, mi vida es de ellos, es tuya, y es para ellos, ¿no? Entonces, este, sí, esa parte, ¿no? De que, de que cuando sé que un sacerdote está en una necesidad, o sea, no me la pienso, corro, y lo escucho, este, si puedo apoyar en algo, lo apoyo, si puedo, este, solo ser oídos, soy oídos, este, lo que se necesite, ¿no? Si son lágrimas, lo que sea, pero ahí estoy, entonces, este, esa parte, yo decía, no la podría hacer si estuviera casada, o sea, para mí, sí, si yo estoy casada, mi prioridad debe de ser mi marido, deben de ser mis hijos, ¿no? Entonces, sabía que esa no era mi vocación, ¿no? O sea, porque yo decía, tendría que dejar de hacer esto, y entonces, cuando me habla el padre Nacho del sacrificio, o sea, ser sacerdote, me decía él, es, saber que alguna parte está inmolada, en que está sacrificada, toda vocación implica un sacrificio, Suhey, cuando me dice esto, y lo entiendo, o sea, aunque lo entendí, me dio mucho coraje al principio, porque decía, no es que yo laica, no, o sea, no, y no, entonces me deja estos ejercicios, de ver todo lo que podía hacer, con el laicado, pero también, asumir y aceptar, la parte, que conlleva, el sacrificio de la vocación del laico, que es saberse agarrar de la mano, de la soledad, sí, porque tú estás renunciando, libre y voluntariamente, a tener una pareja, sí, entonces, es un sacrificio que se abraza, como lo abraza el consagrado, sí, pero abraza unas cosas, es como ser una religiosa, pero en el mundo, exactamente, entonces no, o sea, cuando ya eres consagrada, no te puedes casar, no, obviamente, cuando eres una laica, al servicio de, puedes tener novio, puedes ver en el proceso que pasa, mientras no estés consagrada, ya como consagrada, no, y ya como consagrada, tú ya pasas a ser esposa de Jesucristo, pero sin hábito, y en el mundo, que es todavía más complicado, ¿no? Sí, completamente, entonces, cuando entendí esa parte perfectamente, y me reconcilié, me, me hace una pregunta el padre Carlos, que se me hizo, este, ya el cierre completamente, y el inicio de esta vocación, que me dice, hermanita, este, ¿qué ha pasado con el tema de su vocación? Dice, ¿cómo se siente? Este, ¿cómo ha sobrellevado esta parte, no? Yo le digo, mire padre, este, fue muy providente su mensaje, digo, considero que, o sea, he encontrado la vocación, a la cual me resistí, o sea, yo a la, a la vida de, como religiosa, yo no me la resistí, o sea, yo, no fue una resistencia así de, no, ¿por qué? o sea, o que sintiera el coraje que sentí, cuando sabía que estaba, teniendo que aceptar la vocación, la que verdaderamente Dios me llamaba, que era la de laicado, ¿no? Y yo decía, no, yo, o sea, yo a esa me, me eché el clavado, o sea, con todo el gusto y todo, y yo pensé que ahí iba a ser para siempre y por siempre, ¿no? Entonces, este, le dije, sí, ya lo trabajé, lo he trabajado, duré un año trabajando en discernimiento vocacional, acompañado a director espiritual, de terapeuta, este, y cuando ya le digo yo al padre, le digo, hay una cruz espiritual de la cruz, la cruz tiene ese significado de que, en la humanidad de nuestra vida, en toda nuestra vida, vamos a tener muchísimas cruces, ¿qué son las cruces? Esos sacrificios que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, no sé, un familiar con alcoholismo, muertes, todo lo que viene a partir de esa, ese pecado original que venimos cargando, todas esas consecuencias que traemos cargando de nuestras generaciones, nos traen esa cruz que si a Dios le ofrecemos y la cargamos con amor, Él nos la hace ligera. Así es, totalmente, o sea, yo creo que la cruz debe de, de tener siempre un sello, y el sello siempre es, o sea, vamos, antes era muy dado, yo creo que por eso se, se disgregó un poco la parte de la cruz, no, porque decían antes, no, yo llegué a escuchar, este, tomabas una mala decisión con una mala pareja, y tienes que aceptarla, esa es tu cruz, no, cuando tú reniegas con ello, cuando es una persona que pisotea tu dignidad, cuando, no, eso no es la cruz, está mal dicho, yo creo que te digo, se, se, se redujo a muy poco la cruz, realmente la cruz siempre lleva un sello, y ese sello es el amor, no hay cruz sin amor, Jesús se entregó por amor, y la única forma, y la única manera, de poder soportar, o de poder llevar la cruz, es el amor, o sea, el amor alimenta, ese llevar con amor la cruz, no, ya no es lo mismo, si antes padeces la enfermedad, y cuando ya conoces a Cristo, no es lo mismo, esa es la cruz, es aceptar lo que Dios da, porque así como Dios da cosas buenas, también por qué no aceptar, dice, creo que es en Job, dice, si de Dios lo recibí, o sea, las cosas buenas, por qué no aceptar también las cosas malas, no precisamente que a veces las envía Dios, pero por qué no aceptar también las cosas, este, que son negativas en nuestra vida, y poderles dar un sentido diferente, al dolor, al sufrimiento, hay que darle la vuelta, y hay que darle un sentido verdadero, no, y ese sentido tiene, más bien, estos acontecimientos de dolor y sufrimiento, tienen un sentido en la cruz, cuando tú subes a la cruz, entonces la carga es ligera, sí, sí, la carga es ligera, y ahora que dices eso, me recuerda, como a Conchita Cabrera de Armida, a la Beata, nuestro Señor Jesucristo, en las locuciones que ella tuvo con él, porque escribió más de 60 horas, una cosa impresionante, y nuestro Señor le dice a Conchita, hay tanto sufrimiento desperdiciado en este mundo, uno, porque no conocen a Dios, y dos, porque no saben el valor que da ofrecer ese sacrificio, el dolor y las cosas las vas a padecer igual, pero como bien lo dices, si lo ofrecemos por amor a Dios, eso nos da redención, ayuda incluso a reparar, a reparar desde nuestros pecados, a repararlos de nuestra familia, o a reparar incluso las ofensas a nuestro Señor, a nuestra Virgen Santísima, entonces el valor de que cargues tu cruz, pero también ofrezcas con ese amor, pero no ese amor de criatura, de allá te amo, no, 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 ese amor de Dios, te amo, sobre todas las cosas, y sobre todas las cosas, acepto, porque te venía contando hace ratito, que me dijiste, vengo con algo, algo de que no me quiere dejar hacer esta entrevista, un dolor, sí, 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 y yo te conté que justo en cuaresma, a mí me pasó que me tumbó un dolor impresionante en la espalda, que yo, no le encontrábamos que era, este, fue, fue algo impresionante, porque obviamente pasó la Semana Santa, y en la Semana Santa tuvimos unas pláticas, con un padre franciscano, que, que nos dio unas pláticas espirituales, sobre el dolor, sobre por qué ofrecer el dolor, con alegría, y dije, guau, yo iba cojeando, revolcándome del dolor, no falté a la Semana Santa, a pesar de que apenas si me podía poner en pie, y dije, ya está, lo voy a hacer con alegría, esto lo voy a ofrecer con alegría, tiene toda la razón, y en el momento en que dije, listo, lo voy a ofrecer con alegría, sábado de resurrección, que fue al día siguiente de eso, desapareció, desapareció, así es, dije, Dios mío, se vuelve la carga ligera, que enseñanza más grande, y no quiere decir que Dios me lo mandó, quizá fue, no sé, una, alguna caidita, una lesión en la moto, o, bueno, una mala postura, pudieron haber sido muchas de las consecuencias de mis malos actos, o malos hábitos también, que a veces tenemos, exacto, no hay que culpar a Dios, por favor, y sobre todo de las enfermedades, tener cuidado con eso, si hay enfermedades que Dios puede enviar, si ve que el alma se está condenando, y si sabe que eso va a ser bueno para él, puede ser, puede ser, o sea, muy escaso, pero no de todas las cuestiones de salud, podemos estar culpando a Dios, es que Dios me lo mandó, porque no, o sea, porque muchas veces son consecuencias, precisamente, o de nuestros pecados, consecuencia de nuestros malos hábitos, o ya la genética, ¿verdad? que no, y trae sus pan, exacto, entonces ofrecer, ofrecer todo nuestro dolor, nuestro sufrimiento, cargar nuestra cruz con amor, qué gran importancia, qué bonito testimonio nos has dado, pues es el testimonio de, de una historia de amor, o sea, esa es mi historia de amor con, con Jesús, mi grande pasión, Jesús de Nazaret, porque así fue como se presentó, olvidé decir que me dijo hasta el apellido, que era, soy Jesús de Nazaret, el Jesús fue, así, de la boca del padre, y Nazaret lo escucha adentro, ¿no? entonces era, hasta que supe que realmente ellos se presentaban como un apellido, de la zona de donde eran, ¿no? entonces Jesús de Nazaret, era Nazaret como si fuera su apellido, ¿no? no lo supe hasta que llegué con el padre Carlos, pero, este, ahí fue donde yo dije, ok, está bien, es Jesús, y si mira, yo concluyo, este, mi testimonio realmente con esta parte que hablamos del dolor y del sufrimiento, este, concluyo en decir que en una ocasión escuché, este, a un predicador que estaba dando teología, de, sobre todo de esto del, del dolor, este, ligado a Dios, ¿no? pero citaron, yo me imagino que de la suma teológica de santo Tomás de aquí, ¿no? porque estaban hablando de santo Tomás, santo Tomás tiene dos fases muy, que han marcado mucho mi vida, una de ellas es una frase, con la que él se despidió de Jesús, eucaristía, ¿no? que a mí se me quedó muy grabado, y que yo dije, permíteme, señor, permíteme ese último momento donde yo pueda expresarte estas palabras, porque se me hizo, o sea, magnífico, ¿no? su despedida de santo Tomás de Aquino, ahorita la voy a decir, y la otra parte es que santo Tomás de Aquino, hay una parte donde habla del sufrimiento y del dolor, y lo habla como muy poético, pero también muy tajante, ¿no? y él dice, nunca vamos a entender por qué el sufrimiento, o sea, por qué el hombre está marcado por el sufrimiento y por el dolor, es algo que muchas veces no nos explicamos, sabemos que parte de la raíz, que es el pecado original, o sea, de alguna u otra forma, pero para el hombre, muchas circunstancias le son inexplicables, el por qué tiene que estar marcada la vida del hombre por el dolor y el sufrimiento, entonces dice, nunca te voy a poder yo explicar por qué el dolor y el sufrimiento, simple y sencillamente, lo digo porque ahorita me recordaste esas palabras, el dolor y el sufrimiento es salvífico, si sabes sacar provecho del dolor y del sufrimiento, porque dolor hay que entenderlo, como el dolor es local, o sea, cuando algo te duele, o sea, la enfermedad duele, duele en el físico, te duele esto, y dices, híjole, tengo este dolor, y te conlleva un sufrimiento, porque el sufrimiento es espiritual, el sufrimiento es espiritual, es aquello que no se ve, por ejemplo, lloras y las lágrimas, pues sí se ven, pero la tristeza que se siente por dentro, esa no se ve, y ese es un sufrimiento, ¿sí? porque es espiritual, no se ve, pero el dolor es local, entonces cuando estas dos cosas se unen, que es el sufrimiento y el dolor, este, ahondado a Dios, o sea, sujeto, agarrado de la mano de Dios, tiene un sentido salvífico, ¿sí? Salvífico, si nosotros olvidamos, que el dolor y el sufrimiento se puede ofrecer, puede ser, o por nuestros propios pecados, por la reparación de nuestros propios pecados, o por la salvación de las almas, que ya ahí es un acto de caridad totalmente, que ya da un salto muy, muy grande, ¿no? como lo hicieron los pastorcitos de Fátima, este, ya ahí en ese caso, digo, son misiones muy, muy diversas, pero yo sé que tú en casa puedes estar viviendo un acontecimiento de sufrimiento, o sea, ese contexto espiritual o de dolor, alguna enfermedad, este, o que se conlleve la enfermedad con un sufrimiento también espiritual, alguna pérdida de un ser querido, de un amigo, de alguien que has amado mucho, quizás la enfermedad de un niño, de uno de tus hijos, este, hay tantas cosas que nos pueden hacer sufrir, ¿no? La pérdida del trabajo, hay tantas, diversidad de cosas, si tú sabes sacar provecho a esos momentos de dolor y de sufrimiento, te pueden rescatar, o sea, si tú los unes y los adhieres a la cruz de Cristo, son tu salvación, si no, es dolor, sufrimiento de en vano, pérdida de tiempo, y pérdida en la vida espiritual, y con miras a la eternidad. Correcto. Ay, qué bonito mensaje. Pues bueno, esto yo creo que es, es el, es parte de lo que queríamos compartirles, ahora sí que Jesús y yo, porque no estoy sola, siempre estoy acompañada de él, siempre a donde voy, estoy, está, entonces, y bueno, también a través del Inmaculado Corazón de María, que ha sido una gran madre, una gran compañera, la mejor de las suegras, la mejor podría decir, nunca me he ido mal con mis suegras, gracias a Dios, nunca, nunca, siempre he tenido buenas suegras, pero yo a veces así lo vi, digo, no podía ser más perfecta mi suegra, tan perfecta. Hermosísimo, suje, pues concluimos con una oración, claro que sí. ¿Quieres dar una oración de gracias? Sí, este, bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Señor, te doy gracias, por este momento tan maravilloso, donde nos permites, dar testimonio de tu amor, de tu fidelidad, aún incluso, cuando nuestras almas están tan perdidas, tan viciadas, tan llenas de pecado, te damos gracias por el rescate, porque tú siempre, porque tú siempre eres el primero en buscar nuestras almas. Te pido hoy, Señor, por cada una de las personas que van a ver estos testimonios, de todos los testimonios que ha ido congregando nuestra hermanita Montserrat, para que a través de ellos, para que a través de ellos toques los corazones de cada uno, en la diversidad de historias, de conversiones. yo te pido por el gran amor que hay entre ambos, que toques a cada uno, de todos los que escuchan estos testimonios, y te pido una bendición muy especial para Montserrat, para que la protejas en esta misión, en este apostolado tan hermoso. Y gracias al Inmaculado Corazón de María, por hacerse presente entre nosotros. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias Montserrat, gracias por este espacio. Gloria a Dios. Y bueno, gracias a ustedes por llegar hasta el final de este video. Y por favor no se olviden de suscribirse, de compartir, de dejar comentarios, porque YouTube con eso hace que haya movimiento, y lo recomiende a más personas. Y por supuesto, que dejar este mensaje a las personas que ustedes crean, que son una luz, que necesitan en su camino, para dar mayor gloria a Dios. Denle clic a la campanita. Gracias a todos, gracias. Hasta pronto, gracias a ti. Ténganla en sus oraciones, ténganme a mí también, porque es un apostolado que, pues, da mucha gloria a Dios, y por eso puede uno recibir ataques, pero con la oración que unimos entre todos, siempre vamos a estar protegidos. Gracias, me encomiendo a sus oraciones, de todos ustedes. Gracias, Monse. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!